Bueno, entonces arrancamos ahora con la segunda clase y vamos a empezar, como les decía recién, con un repaso de los temas principales de la clase pasada, y ahí hacemos una pequeña pausa para ver si quedaron cosas de la clase pasada y avanzamos ya con los temas de la clase de hoy, que vamos a hacer uso de nociones que venimos viendo de la clase pasada. Entonces empezamos hablando de sólidos cristalinos y dijimos que son sólidos en los cuales los átomos se organizan de una manera ordenada, con una distancia característica que está en el rango de los angstroms, que es del orden de 10 a la menos 10 nanómetros, y según el material y según las condiciones en las que ese sólido se formó, se va a dar una u otra estructura cristalina. En particular habíamos mencionado estructuras que pueden ser de tipo red de Bravais, que dimos un par de definiciones, una más bien conceptual, con la que uno puede identificar si una red es o no es una red de Bravais de manera visual, definiéndola como un arreglo infinito de puntos, que se ve exactamente igual desde cualquiera de los puntos de la red, y después dimos una definición más formal, pero equivalente, que nos permite trabajar de manera analítica, que es que la red de Bravais se define a través del conjunto de puntos dado por esta igualdad, donde uno tiene tres vectores no linealmente independientes, que se denominan vectores primitivos cuando estamos en tres dimensiones, y con factores de números enteros que van a ir generando esa red infinita, en la teoría y en la definición, en el espacio. Y después vimos varios conceptos, como por ejemplo el número de coordinación, como el número de primeros vecinos de un punto de la red, hablamos de los distintos tipos de redes de Bravais que se dan en distintas dimensiones, en 1D dijimos que tenemos una única red posible, en dos dimensiones hablamos de una red más bien general, oblicua, que en principio va a tener solamente simetría de rotación pi y 2pi, y cualquier simetría adicional que uno le imponga, se va a ir derivando en distintas categorías, entre ellas la red cuadrada, rectangular, rectangular centrada y hexagonal, y hablamos también de redes en 3D, redes de Bravais en 3D, que dijimos en 2D son 5, en 1D es 1, y en 3D son 14. De esas 14 acá presento una selección de algunas de las más importantes, entre ellas las cúbicas, que la cúbica simple la presentamos porque es como una celda base, como una red base sobre la cual podemos incluso describir también a la BCC, que es la cúbica centrada en el cuerpo, o a la FCC, que es la cúbica centrada en las caras, después dijimos que si uno relaja la restricción de que los lados de esta celda sean iguales, entonces uno se va hacia la tetragonal simple, si lo relaja en un sentido, si lo relaja en dos, entonces uno tiene la ortorrómbica simple, siempre manteniendo ángulos de 90 grados, y después hablamos de otras entradas en el cuerpo y en las caras y en las bases, en algunos casos, en otros casos vimos que eran equivalentes, etc. Y también hablamos de la hexagonal simple, en la cual tenemos lados iguales, pero formando este ángulo de 120 grados acá, o de 60 entre estos dos vectores, y que esencialmente está formado por planos de esta red hexagonal en 2D, y que están separados a alguna distancia C en el eje vertical, digamos, como lo estamos representando. Después, ahora sí, entrando un poco más en la duda que se hizo acá al principio, sobre celdas primitivas y no primitivas, primero la celda primitiva dijimos que es un volumen del espacio, que al ser trasladado a través de todos los vectores de la red de Bravet, donde los vectores de la red de Bravet son esos vectores que acabo de definir, que son esa combinación lineal de vectores linealmente independientes con coeficientes enteros. Entonces, la celda primitiva es un volumen que al desplazarlo, usando todos los vectores que existen de mi red de Bravet, tengo que llenar todo el espacio sin que haya superposiciones ni vacíos. O sea, no puede haber un espacio vacío si mi celda es una celda primitiva. Y la estoy replicando, desplazándola con los vectores de la red de Bravet. La celda de Wigner-Sites, que dijimos que es un tipo de... Hablamos, dijimos que en las celdas primitivas existen infinitas posibles variantes de celdas primitivas, y vimos algunos ejemplos que ahora no los estoy incluyendo en este repaso, pero básicamente la condición es que incluya a un punto de la red, tiene que contener exactamente a un punto de la red. Hablamos de... y dijimos que en general va a depender de los vectores primitivos, si uno elige al paralelepípedo, como lo hice acá, si uno forma el paralelepípedo dado por los vectores primitivos, entonces uno encuentra una celda primitiva trivial, pero si uno cambia de vectores primitivos, ese paralelepípedo va a cambiar, y a su vez no necesariamente esa celda primitiva va a mantener la simetría de la red. Entonces hablamos de una celda primitiva que podemos construir de manera geométrica, y sin tener que definir vectores primitivos, y por tanto es una, si se quiere, como una característica intrínseca de la red, porque no tuvimos que hacer ninguna definición particular, y la construimos a partir de encontrar todos los puntos del espacio que estén más cerca de un dado punto. Y eso lo hicimos trazando, bisecando con líneas en el caso de 2D, o con planos. Bien, sí, no, son iguales las redes, lo que pasa es que acá lo que estoy haciendo es seleccionar, acá estoy centrado en un punto, en este caso estoy centrado en un punto y estoy mirando los 12 vecinos de la FCC. Es un corte un poco más complicado, si se quiere, de la estructura en el espacio, habíamos dicho que la FCC tiene 12 vecinos, y acá está, hay un punto en el centro con sus 12 vecinos, o sea, recorté la FCC para poder hacer el trazado de la Wigner-Size. No es trivial verlo, pero si uno replica esta estructura va a obtener esta que está acá arriba. Y después, ahora sí, yendo hacia celda unidad no primitiva, no necesariamente primitiva. Entonces lo que dijimos es, y que de acá viene la duda del principio de la clase, que es un volumen del espacio, que al ser trasladado a través de un subconjunto de vectores de la red de gravé, llena el espacio sin superposiciones ni dosis. Entonces veamos un poco esto del subconjunto, supongamos que yo, en base a esta definición, y en base a tener una FCC, este volumen que estoy planteando acá, es, en base a esta definición, una celda unidad posible. ¿Por qué? Si yo a esta celda unidad la desplazo desde acá hasta acá, voy a tener una superposición entre estas dos celdas unidad. Pero si yo la voy desplazando, moviéndome en un subconjunto, significa que en vez de, por ejemplo, me tengo que mover en A1, me tengo que mover de A2 A1. O sea, me tengo que mover 2 A1, 4 A1, 6 A1, 8 A1, y así ir llenando todo el espacio sin superposiciones ni vacíos. Entonces ir moviéndome en 2 A1, 4 A1, 6 A1, etc., es un subconjunto de los vectores de mi red de gravé que incluyen más que esos. Bueno, entonces después hablamos, sí, de agregar... ¿Una pregunta? Sí, perdón. ¿La celda primitiva es una celda unidad? Sí. O sea, al menos como lo vamos a... O sea, podría haber alguna definición que lo impida, pero al menos como lo vamos a trabajar en la clase, vamos a decir que la celda primitiva es una celda unidad. Ok, bien, gracias. O sea, uno podría decir que no, o decir que la celda unidad no puede ser primitiva, pero la realidad es que en una cúbica simple, la celda unidad y la celda primitiva son las triviales, y no vamos a decir que una no es una celda unidad. En definitiva, el nombre celda unidad es porque es una unidad que se traslada y que determina el cristal. Así que, en ese sentido, igual que cuando hablamos, que dijimos que una red con una base, podemos decir que una red de bravés es un subconjunto de una red con una base, porque si tiene un solo elemento es una red de bravés, también vamos a decir que en una celda unidad, si ese subconjunto de vectores es el conjunto entero, entonces es una celda primitiva. Pero no le vamos a dejar de llamar celda unidad. Bueno, entonces, de las estructuras que vimos en la primera diapositiva, estaba entre ellas, por ejemplo, el grafeno, que es un panal de abejas, que habíamos visto que no era una red de bravés, y entonces en base a eso es que elaboramos este concepto para poder describir cristales que no son redes de bravés, pero sin embargo son estructuras ordenadas en el espacio, entonces de ahí nos derivamos en el concepto de red con una base, en donde agregamos a esta definición de red de bravés un conjunto adicional de vectores fijos que no van multiplicados por ningún factor, donde esos vectores van a determinar los distintos elementos en la base. O sea, esos vectores definen la base. Y la base, en general, lo que vamos a querer describir con esa base, es el arreglo de elementos que están dentro de una celda primitiva o dentro de una celda unidad según cómo uno trabaje al problema. Uno puede describir incluso una BCC como una celda unidad cúbica con una base, que también lo habíamos visto. Está esta pequeña variante entre celda primitiva y celda unidad, pero siempre que uno entienda de qué está hablando, el cristal que está describiendo tiene que estar completamente definido y tiene que ser claro de qué uno está hablando. Entonces, en el caso del diamante, por ejemplo, habíamos visto que se podía describir como dos ejes interpenetradas, entonces esencialmente lo que teníamos es una FCC con una base de dos elementos. Y si bien no es una red de bravés, si uno selecciona este par de átomos, ese par de átomos tiene definido un patrón FCC, que es una red de bravés. O sea, si a ese par de átomos yo lo muevo en el espacio para replicar todo el cristal, lo estoy moviendo a través de los vectores de la FCC, justamente son vectores rígidos que no tienen un factor que los multiplica. Entonces, si bien la estructura de puntos no es una red de bravés, la estructura definida por los pares, o sea, por la base, sí es una red de bravés. Y es una FCC. O sea, este átomo tiene una FCC determinada y este otro tiene otra y están interpenetradas y si los analizo individualmente no tengo una red de FCC, pero si lo analizara como un subconjunto, como una molécula, por ejemplo, sí, me está determinando una FCC. O sea, es un arreglo ordenado y de ahí viene la idea de la red con una base. En el caso del cloruro de cesio, sí que si bien el cloruro de cesio acá lo estoy poniendo con átomos de cloro y cesio, se usa de manera general para describir cualquier estructura que tenga esta forma, o sea, que tenga un átomo de identidad distinta en el centro que en los extremos o viceversa, porque sabemos que es lo mismo, y uno habla de la estructura cloruro de cesio y puede ser otro compuesto. Igual que en el diamante, puede ser diamante, que es átomos de carbono, o puede ser silicio, que son átomos de silicio, pero que determina la misma estructura. O sea, es el nombre que se le da a la estructura cristalina independientemente de los elementos que uno ponga. Y después hablamos de empaquetamiento compacto, hacia el final de la clase, y que dijimos que era un concepto en el cual intentábamos minimizar la distancia entre alguna interacción esférica, atractiva, interacción de simetría esférica, pero que una vez que esa distancia era suficientemente corta, había algún efecto repulsivo, entonces uno lo representa como esferas que se chocan, digamos que tienen un diámetro, uno podría pensar que ese diámetro es el diámetro a partir del cual comienza esa repulsión. Igual esto lo vamos a trabajar en detalle más adelante, pero usamos esto de manera geométrica para encontrar dos estructuras particulares, que son la HCP y la FCC, que a través de distintos apilamientos vimos que se definen en el espacio estas redes, en este caso es una red hexagonal con una base, y en este caso es la red FCC. Son dos estructuras compactas, en el sentido que uno puede acumular una mayor cantidad de estas esferas por unidad de volumen, y como vamos a ver después, eso va a dar lugar a una mayor estabilidad para la formación de estas estructuras. Y con esto terminamos el repaso, y así que si quedó alguna duda la planteamos ahora, de lo de la clase pasada, algo más que quieran discutir. Ok, ¿se entendió? Digamos más o menos el resumen. Ok. Bueno. Entonces, pasamos ahora a trabajar con lo que se llama la red recíproca. La red recíproca en sí es un concepto matemático que se puede derivar de diferentes formas y que nos va a servir, va a ser una red que vamos a armar en el espacio recíproco, que ahora lo vamos a definir. Pero en definitiva, nos va a servir porque esencialmente lo que queremos hacer es pasar de un espacio real, ¿sí? A un espacio K, espacio de momentos, y como vamos a trabajar mucho con la interacción de ondas con los sólidos, estas ondas pueden ser ondas electromagnéticas, pueden ser fonones, pueden ser ondas de partículas, de electrones, pueden ser neutrones, ¿sí? Hay una gran variedad de ondas que van a interactuar con esta estructura cristalina y entonces es muy útil definir esta red recíproca, este espacio de momentos, porque va a terminar siendo una herramienta matemática con la que vamos a poder resolver una serie de problemas del comportamiento y las propiedades del sólido. Y el origen de esto es la posibilidad de tener interacciones de tipo de ondas con esta estructura, en particular las que les mencioné y se pueden imaginar muchas otras más. Y entonces vamos a armar el concepto de red recíproca, hay varias formas de armarlo, a través de hacer transformadas de Fourier, por ejemplo, nosotros los vamos a armar a este concepto a partir de pensar en ondas planas. Y después, por supuesto, que cualquier interacción que querramos hacer con el sólido uno lo va a poder escribir como una combinación lineal de ondas planas para una onda que no sea una onda plana, etcétera, etcétera, usando esa base. Bueno, por ahora sí, vamos a hacer una definición formal abstracta y después, hacia el final de esta clase, ya le vamos a empezar a dar algún uso sobre para qué nos sirve esta red recíproca que vamos a definir. Entonces, definimos la red recíproca así de una red de Bravés como el conjunto de vectores de onda K que generan ondas planas que tienen la periodicidad de esa red. Entonces, tenemos una red de Bravés y que está dado por su definición y lo que vamos a hacer es buscar todos los vectores de onda K, K grande, tal que las ondas planas que esos vectores de onda generan tengan la periodicidad de la red de Bravés. Entonces, lo puedo escribir como E a la IK grande R más R, donde R es el vector, la posición en el espacio y el R grande son los R de la red de Bravés. Y entonces, lo que voy a pedir es que esta onda plana valga lo mismo cuando yo me vaya desplazando en vectores de la red de Bravés. En particular, el nulo es uno de esos vectores y entonces, por eso lo puedo escribir de esta manera. Entonces, así defino mi red recíproca. Son todos los vectores de onda K tal que se cumple esta relación para todo R del espacio y para todo R grande perteneciente a la red de Bravés. Entonces, son los vectores de onda K que me determinan ondas planas que tienen la periodicidad de la red de Bravés. Entonces, esto yo lo puedo reescribir como un E a la IK grande R grande igual a 1, simplemente me saco este E a la IK grande R de ambos miembros y va a ser esta la ecuación con la que vamos a trabajar en general por un par de diapositivas para trabajar sobre este concepto. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿es esta red recíproca de puntos? Fíjense que vectores o puntos, uno puede pensar en los puntos que determinan los vectores o en los vectores en sí se suele hablar de ambas maneras, pero ¿es esta red que estamos definiendo a partir de estos vectores K que me generan ondas planas con la periodicidad de la red es una red de Bravés? Entonces, tratemos de responder primero esa pregunta y para eso lo que vamos a hacer es plantear un conjunto partimos hacemos una hipótesis y partimos de plantear este conjunto sin todavía decir nada particular sobre este conjunto V1, V2 y V3 de vectores que son linealmente independientes y que están definidos a partir de los vectores primitivos de mi red de Bravés. Entonces, yo tengo mi red de Bravés con vectores A1, A2 y A3 y defino estos vectores B1, B2 y B3 de esta manera en base a esos vectores A1, A2 y A3. De acá es fácil ver que uno tiene que el producto entre Bi y Aj va a ser 2pi por la delta de Ij donde esta delta de Ij es la delta de Kronecker. Fíjense que si yo hago este A2 cruz A3 y lo multiplico por A2 sabemos que esto genera un vector que va a ser perpendicular a A2 y A3 y entonces cuando haga el producto interno con uno de estos mismos vectores me va a dar 0 y de ahí viene la delta de Ij cuando haga A2 cruz A3 por A1 por A2 o por A3 me va a dar 0 y cuando lo haga por A1 se me van a tachar el numerador y el denominador y me va a quedar el 2pi entonces cuando haga B1 por A1 se me tachan los denominadores y me queda 2pi acá cuando haga B2 por A2 se me tachan los denominadores y me queda el 2pi y así. Entonces planteo este conjunto de vectores linealmente independientes definidos a partir de mis vectores primitivos y lo primero que noto es que cumplen esta tienen esta característica de que el producto de B1 por AJ va a ser 2pi por la delta de AJ y entonces con esto acá lo único que hice es mantener digamos repetir información de la diapositiva anterior para seguir avanzando tengo estos tres vectores definidos con esta propiedad y lo que voy a hacer ahora es decir que cualquier vector K perteneciente a R3 o sea cualquier punto del espacio uno siempre lo puede escribir como una combinación lineal de vectores que sean linealmente independientes y que me generen ese espacio en particular pensando en R3 si tenemos tres vectores linealmente independientes si yo tengo coeficientes que ahora no les estoy pidiendo que sean enteros estoy pidiendo que pertenecen a los reales de esta manera yo puedo describir cualquier punto del espacio entonces la pregunta que me voy a hacer ahora es yo definí estos vectores noté que cualquier punto de R3 lo puedo escribir como una combinación lineal con posiciones reales no enteros sino reales de tres vectores linealmente independientes y ahora voy a hacer el producto entre este vector genérico K es un vector genérico de todo el espacio por un vector de la red de Bravet también genérico pero de la red de Bravet entonces acá lo único que estoy haciendo es escribir en K lo que escribí acá y acá donde dice R grande estoy escribiendo mi definición de la red de Bravet entonces hago el producto y cuando hago el producto encuentro que esto es 2pi por K1N1 lo que estoy usando acá es la propiedad esta de bi por aj es 2pi por la delta de ij entonces yo tengo mi B1 solamente me va a dar algún valor cuando lo multiplique por el A1 porque si no me va a dar 0 entonces de acá voy a tener K1 por N1 por 2pi de acá voy a tener K2 por N2 por 2pi y de acá voy a tener K3 por N3 por 2pi porque estoy usando esta propiedad del producto entre bi por aj entonces acá hice un producto entre mi vector genérico en el espacio y un vector de la red de Bravet donde ese vector genérico lo estoy definiendo usando estos vectores linealmente independientes entonces en particular si para entonces la pregunta es ahora ¿qué condición tienen que tener estos coeficientes para que el K genérico que puede ser cualquier punto del espacio satisfaga la definición de red recíproca? entonces lo que yo necesitaba para que satisfaga la condición de red recíproca es que E a la IK por R grande sea 1 para todo R de la red de Bravet ahora para que esto sea 1 para todo R de la red de Bravet yo necesito que estos coeficientes K1, K2 y K3 sean enteros para que esto sea un múltiplo de 2pi y me pueda dar igual a 1 ¿ok? entonces si yo tengo 2pi estos N1, N2 y N3 son enteros por la definición de la red de Bravet y el K1, K2 y K3 a priori no dije nada dije que son reales pero si exijo que ese K chiquito pertenezca a mi red recíproca por definición de red recíproca esto tiene que dar igual a 1 y para que esto dé igual a 1 necesito que esto sea un múltiplo de 2pi y para que esto sea un múltiplo de 2pi para todo vector de la red de Bravet necesito que estos coeficientes K1, K2 y K3 sean enteros ¿sí? esto se cumple sí, sólo sí los K1 son enteros y por lo tanto la red recíproca es una red de Bravet y los vectores de I son los vectores primitivos ¿por qué? porque encontramos que la red recíproca está formada por todos estos vectores tal que estos coeficientes sean enteros y una combinación lineal de vectores linealmente independientes con coeficientes enteros es la definición de una red de Bravet con lo cual la red recíproca como la definimos es una red de Bravet y ya encontramos una relación entre los vectores primitivos de la red de la red que podemos llamar la red bueno digamos la red real por ahora y la red recíproca encontramos una relación entre entre los vectores de una parte y de la otra y de la otra parte respecto de nomenclatura vamos a decir que la red directa es la red a partir de la cual se determina su red recíproca ok y en ese sentido uno puede tener una vez que uno ya está en la red recíproca uno le puede llamar a eso red directa y que la red recíproca sea la otra etcétera etcétera ahí va a haber digamos si son todas redes de Bravet como son todas redes de Bravet yo elijo una le llamo red directa encuentro la red recíproca y esa va a ser la red recíproca explícitamente la red recíproca va a ser el conjunto de puntos determinados por esta ecuación donde estos coeficientes van a ser enteros y entonces si yo conozco mi red de Bravet queda unívocamente determinada mi red recíproca porque estos vectores están determinados a partir de los vectores primitivos por ahora es un concepto abstracto pero es importante que se entienda cómo encontrarla y qué la determina ok es un conjunto de puntos en el espacio también es una red de puntos que surge a partir de esta ecuación con los coeficientes enteros por lo que estamos diciendo acá y a su vez lo que hicimos para demostrar esto es partir de encontrar todo básicamente lo que encontramos si se le quiere dar una interpretación física ahora vamos a avanzar un poco sobre eso que dijiste serían todas las ondas planas que tienen una periodicidad de la red de Bravet o sea el conjunto de vectores de onda que me generan ondas planas con la periodicidad de la red de Bravet es la red recíproca esa es la definición y lo que hicimos es partir de esa definición para encontrar que la red recíproca es una red de Bravet y para encontrar cómo generarla ok sí bueno entonces ahora viene otra pregunta ok ahora avanzamos un poco sobre eso ahora de todas maneras ok no hay problema entonces ahora la pregunta es ¿cuál es la red recíproca de la red recíproca? ok entonces la red recíproca de la red recíproca ¿cómo lo hacemos? usamos la definición de red recíproca ¿sí? ya sabemos que la red recíproca es una red de Bravet es lo que acabamos de demostrar acabamos de demostrar que la red recíproca es una red de Bravet entonces si es una red de Bravet tiene que tener una red recíproca ok por definición de red recíproca y de red de Bravet y de que una red recíproca es una red de Bravet perdón por tanto embrollo entonces entonces lo que vamos a buscar ahora es todos los vectores G tal que E a la IG sea igual a 1 para todo K perteneciente a la red recíproca ¿sí? ¿por qué? porque así como antes lo hicimos por E a la IKR hablamos de un E a la IKR ahora hablamos acá le dimos la digamos la interpretación de red de Bravet dijimos que estos Ks grandes son una red de Bravet y entonces queremos encontrar su red recíproca eso significa que tenemos que encontrar el conjunto de vectores de onda G grande tal que se satisfaga como todo vector de la red directa ¿sí? que acá dijimos red directa es la red de Bravet a partir de la cual se determina su red recíproca como todo vector de la red directa ¿sí? en donde ahora yo de vuelta perdón por por tanta nomenclatura pero acá lo que estoy haciendo es partiendo de la red recíproca y quiero llegar a la red recíproca de la red recíproca ahora los vectores R de la red directa ¿sí? que son con los que trabajamos acá arriba satisfacen esto ¿sí? porque si hago E a la I R por K va a valer 1 bien como tenemos redes de Bravet tanto para la red de la cual partimos y la red recíproca también es una red de Bravet entonces tenemos dos redes de Bravet que están relacionadas entre sí ¿cómo le llamamos a una y cómo le llamamos a otra si las dos son redes de Bravet que están vinculadas? entonces llamamos red directa a la red de Bravet sobre la cual partimos y cuando sacamos su red recíproca se le llama o sea si sacamos la red recíproca de una red de Bravet esa red de Bravet se llama red directa ¿se entiende? sí en este caso la red directa es la que llamé con A o sea empecé con esa red y esa va a ser mi red directa y después encontré su red recíproca y ahora quiero calcular la red recíproca de la red recíproca ¿por qué puedo calcular la red recíproca de la red recíproca? porque la red recíproca también es una red de Bravet ahora para encontrar la red recíproca de la red recíproca lo que hago es usar la definición de red recíproca y noto primero que todo vector R grande de la red directa satisface esta ecuación o sea si yo pongo mi R grande en el lugar de G yo ya sé que esto vale 1 de hecho está escrito acá básicamente y entonces automáticamente todos los vectores de la red directa forman parte de la red recíproca de la red recíproca ¿por qué? porque todos los vectores de la red directa satisfacen esta ecuación de acá si los vectores de la red directa yo los pongo en el lugar de G y valen 1 entonces por definición son parte de la red recíproca de la red determinada por KS ¿ok? entonces todos los vectores R grande de mi red directa forman parte de la red recíproca de la red recíproca la pregunta que me hago ahora es ¿qué pasa con un vector que no sea de la red directa? ¿puede ser que un vector que no sea de la red directa también forme parte de la red recíproca de la red recíproca? entonces para construirme un vector bien ahí está la respuesta pero la terminamos de armar para construirme un vector que no sea de la red directa lo puedo encontrar como N1 A1 más N2 A2 más N3 A3 con al menos un factor que no sea entero porque si los factores son enteros ya es parte de la red directa lo que estoy diciendo es ¿qué pasa si un vector no es de la red directa? ¿puedes formar parte de la red recíproca? ¿de la red recíproca? entonces para construirme un vector que no sea de la red directa me genera una combinación lineal donde al menos un factor tiene que ser no entero porque si es entero va a ser parte de la red directa y me estoy preguntando por vectores que no son parte de la red directa entonces si esto es así cuando haga el producto de R por K para venir acá para hacer el producto de este vector R chiquito por el K me voy a encontrar con este producto de tipo 2pi K1N1 más K2N2 más K3N3 que es el mismo que teníamos acá y lo encuentro porque estoy escribiendo este vector R en términos de estos vectores primitivos y usando la propiedad esta entre los B y los AJ y entonces lo que encuentro acá es que si hago este producto y alguno de los factores no es entero entonces esto no va a ser múltiplo de 2pi y entonces este E a la IRK va a ser distinto de 1 siempre que esta combinación lineal tenga al menos un factor no entero entonces si E a la IRK es distinto de 1 siempre que tenga algún factor que no sea entero entonces los únicos vectores que forman parte de la red recíproca de la red recíproca son los vectores de la red directa entonces la red recíproca de la red recíproca es la red directa ¿nos entendimos? Todo bien por acá Sí, hay que masticarlo un poco pero ok ¿qué parte les molestó más? A ver ¿el tercer renglón desde arriba? ¿este de acá decís? ¿o acá abajo? ¿de qué demostración? El de abajo el tercero ¿un vector que no sea de la red? ok ¿un vector que no sea de la red directa? Sí, cualquier vector del espacio de R3 yo lo puedo escribir como una combinación lineal ¿sí? usando una base de vectores que sean linealmente independientes cualquier punto de todo el espacio lo que pasa es que los factores tienen que ser valores reales no hace falta que sean enteros si son enteros ya es una red de brave ¿no hay otros vectores que cumplan? bueno esa es la esa es la demostración a ver si leo de vuelta si son enteros sí es la red directa exactamente si esto demuestra que la red recíproca es única para una red directa porque yo siempre si yo eligiera otro conjunto de vectores primitivos siempre puedo encontrar una combinación lineal para llevarlo al otro conjunto y yo estoy pidiendo que esto valga para todos los vectores de la red de brave independientemente de la base si bien un conjunto de vectores primitivos si bien puedo tener distintos conjuntos de vectores primitivos la red que me definen los distintos conjuntos de vectores primitivos es la misma siempre o sea la red es la misma no me cambia porque cambien los vectores primitivos los definí así porque ya sabía que me iba a dar el resultado correcto o sea es como ya sé ya sé el resultado entonces lo planteo y veo que es válido ¿tienen pinta también los b sub i de número de onda 2 pi viste el b1 igual a 2 pi sobre a1 por ejemplo y bueno pareciese como que va por ahí pero bueno hay que hacerlo sí no sé si me quedó una consulta pendiente porque los chats se me van poniendo uno sobre otro agustina quedó lo de creo que tu pregunta si hay otros vectores que cumplen la condición además de los a ojo que esto no son los a sino que son a multiplicados por valores o sea son infinitos vectores el a es uno solo pero el a por algo más es otra cosa no sé si quedó ok ¿alguna otra pregunta? independientemente de la demostración que después la pueden ver pero en principio están todos los pasos incluidos lo que pasa es que sí vos Yamil a ver pensé que había una pregunta más ¿en qué sentido es única? en el sentido que la red de puntos es única lo que no es única son los vectores primitivos ok pueden haber distintos grupos de vectores primitivos pero la red es única es una red de Bravais y no cambia porque cambian mis vectores primitivos o sea la unicidad es de la red no de los vectores que encontré yo podría encontrar otros vectores y también sería válido elegí estos al demostrarlo sí al demostrarlo para un conjunto ya me es suficiente pero lo que es único es la red que encuentro no los vectores que encuentro vectores podría encontrar otra forma sí los valores de los K los K chiquitos son los enteros no sé bien si me hablas de estos K de acá o de los B sí esos son enteros y son todos los enteros posibles pueden ser todos los enteros o sea acá dice que son pertenecen a los reales porque durante la demostración me plantee cualquier vector del espacio y después encontré que solo los vectores del espacio que tienen estos coeficientes enteros acá son los que forman parte de mi red recíproca y entonces así es que encontré que es una red de Bravais porque a su vez esta es la definición de red de Bravais y a su vez me armé esos vectores sabiendo que iban a ser vectores primitivos de la red recíproca pero en definitiva la definición en sí y conceptualmente lo que significa por ahora que si bien es abstracto tenemos una definición que la podemos escribir en un renglón que es como lo planteamos al principio y es que son todos los vectores de onda que generan ondas planas con la periodicidad de la red esa es la definición si un vector de onda me da lugar en una onda plana que va a tener la periodicidad de la red entonces ese vector que encontré va a formar parte de la red recíproca sí, así es ok nada bueno seguimos encontremos ahora el volumen de la celda primitiva de la red recíproca entonces para encontrar el volumen de la celda primitiva sí sabemos que todas las celdas primitivas tienen el mismo volumen eso es algo que lo demostramos la clase pasada porque todas contienen en promedio a un punto de la red exactamente entonces la manera más fácil de encontrarla es sacando el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores primitivos queremos calcular entonces el volumen de la celda primitiva de la red recíproca y lo queremos expresar en términos del volumen de la celda primitiva de la red directa pero partamos de la ecuación del volumen de un paralelepípedo entonces tenemos este B1 B2 cruz B3 y lo que voy a hacer en este primer paso es simplemente donde dice B1 sustituyo por la expresión que había encontrado en la diapositiva anterior si este 2 pi A2 cruz A3 sobre este A1 A2 cruz A3 de acá para acá solamente dice esta sustitución y de acá para acá simplemente tomé digamos dividí este módulo lo dividí en dos partes ¿sí? me quedé con el módulo en la parte de abajo dejé el 2 pi acá y agrupé este A2 cruz A3 y el B2 cruz B3 los agrupé por acá pero no hice nada más que eso y lo que hago ahora es esta primera parte ¿sí? de acá la mantengo igual en este paso lo que voy a hacer ahora es usar una propiedad de vectores de productos cruz y producto interno de que si tengo este grupo de vectores A2 cruz A3 por B2 cruz B3 esto es igual a A2 B2 A3 B3 menos A2 B3 A3 B2 esto lo pueden sacar de cualquier conjunto de identidades o de propiedades de producto vectorial y producto escalar entonces simplemente básicamente es A2 B2 A3 B3 menos A2 B3 y A3 B2 ¿sí? entonces de acá para acá lo que hice fue usar esta propiedad vectorial general y lo que antes de hacer el siguiente paso primero noto que esto que está acá abajo este es el módulo de A1 por A2 cruz A3 y esto es el volumen de la celda primitiva de la red directa ¿sí? porque es el paralelepípedo formado por los vectores primitivos de mi red directa entonces esto le llamo B y es el volumen de la celda primitiva de la red directa y entonces ahora ¿sí? digo bueno yo sé que BI por AJ es 2P por la delta de IJ entonces vengo a esto que está acá el 2P sobre B lo dejo como está 2P sobre B es 2P sobre este B y ahora resuelvo este módulo de acá entonces tengo A2 por B2 es 2P A3 por B3 es 2P A2 por B3 es 0 y A3 por B2 también es 0 entonces el contenido de este módulo me queda 2P por 2P y entonces tengo 2P al cubo sobre B entonces el volumen de la celda primitiva de la red recíproca es 2P al cubo sobre el volumen de la celda primitiva de la red directa ¿entendimos eso? lo único que hice fue hablar de paralelepípedos definidos por vectores primitivos usar las expresiones que habíamos encontrado antes para los vectores primitivos de una red respecto de la otra y no mucho más que eso simplemente lo que estamos haciendo ahora es encontrar algunas propiedades de la red recíproca porque con esto vamos a trabajar bastante o sea seguimos generando conceptos con los cuales después vamos a usar de manera frecuente por ahora sí pero después van a tener un volumen específico o sea después por ahora no estamos hablando de cuál es un espacio real con unidades de metros y cuál es un espacio de vector de onda después le vamos a dar ese tipo de significado o sea en general uno va a tener unidad de metro y uno de uno sobre metro como es un vector de onda y como es una posición en el espacio bueno vemos entonces un par de ejemplos de red recíproca o sea cuáles sabemos que las redes recíprocas son redes de Bravais sabemos que la red recíproca de una red recíproca es la red original es la red directa entonces encontremos algunas redes recíprocas para hacer un par de ejemplos sencillos entonces tenemos nuestra cúbica simple es ISC recuerden es simple cúbica simple y queremos encontrar su red recíproca entonces simplemente usamos la digamos el conjunto que nos armamos de los vectores estos V sub i con estas ecuaciones de productos escalares y productos vectoriales y sustituimos donde dice a 1, a 2 y a 3 simplemente los vectores primitivos más básicos que podemos pensar en una cúbica simple los ponemos adentro y calculamos es simplemente hacer cálculos bastante básicos más en este caso que tenemos los tres ejes cartesianos entonces básicamente de esta ecuación nos termina quedando 2pi a cuadrado sobre a cubo a cubo es el volumen de la celda primitiva de la red directa o sea tengo un cubo de lado a entonces en el denominador me queda en un cubo entonces en definitiva el b1 para una red cúbica definida de esta manera va a ser 2pi sobre a por x y acá ya se ve lo de unidad 1 sobre metros y yo me imagino que a está en metros y de la misma manera uno hace el cálculo con las otras ecuaciones que definimos para los b sub i y encontramos cuánto vale b sub 2 y b sub 3 y básicamente tenemos 2pi sobre a por x 2pi sobre a por i y 2pi sobre a por z son los tres vectores primitivos de la red recíproca de una cúbica simple entonces si partimos de una cúbica simple del lado a y calculamos su red recíproca encontramos una cúbica simple del lado 2pi sobre a el b1 este de acá es el que calculé con esta ecuación a partir de los vectores primitivos de la cúbica simple que están expresados acá hola perdón me perdí un poco con el ejemplito que te pregunté ese b1 vos me dijiste que lo sacaste el volumen de arriba pero eso es b1 por b2 no no ojo no lo saqué del volumen quise decir que lo saqué esta expresión de acá es el b1 justo lo tomé de acá cambié de tema cambié de tema hablé del volumen y ahora ya no hablamos más del volumen ya se terminó digamos el volumen fue porque estoy hablando de propiedades ya el volumen ya no importa ok ok simplemente lo que hice fue como acá ya tenía escrito el b1 porque acá hice un b1 por b2 cruz b3 entonces dije bueno lo reemplazaste lo reemplacé acá y nada más y lo mismo hice para el b2 y b3 pero nada que ver con esta demostración de acá arriba ok gracias disculpame no no hay problema perdón que sí por ahí bien entonces si la red estoy usando los básicamente estas ecuaciones si de b1 b2 y b3 sustituí los vectores primitivos y encontré los vectores primitivos de la red recíproca y lo que encontré es que la red recíproca de una cúbica simple es una cúbica simple y por supuesto la red recíproca de esta cúbica simple es esta cúbica simple otro ejemplo la red recíproca de una FCC entonces volvemos a tener nuestros vectores primitivos de la red recíproca que nos armamos y de vuelta uno puede encontrar infinitos conjuntos de vectores primitivos pero la red es la misma usamos esto porque ya tenemos una forma posible de determinar la red además lo que nosotros queremos hacer por ahora es determinar qué red obtenemos a partir de una red de Brabec cuál es la red recíproca independientemente de cuáles sean los vectores primitivos entonces como tenemos una fórmula para encontrarlos y que demostramos que es válida usamos simplemente esa fórmula entonces partimos de los vectores primitivos que vimos la clase pasada para la FCC que son este a sobre 2 x más y a sobre 2 x más z y a sobre 2 y más z lo ponemos en estas ecuaciones que no voy a hacer el detalle de estos productos pero básicamente si uno simplemente sustituye estos tres vectores en estas ecuaciones uno encuentra estos tres vectores y por supuesto que sobre esto van a trabajar en la práctica bien la BCC muy bien Esteban esto da una BCC de lado 4P sobre A Si ven los vectores primitivos de una BCC de la clase pasada van a ver que estaba dado por un medio por esto en el B1 un medio por esto en el B2 y un medio por esto en el B3 suponiendo que era del lado 1 si se quiere entonces al multiplicar esto por 4P sobre A encuentro estos vectores primitivos me determinan una BCC con lado donde el lado es este lado de 4P sobre A Lo único que hice acá fue de vuelta sustituir en estas ecuaciones de los B sub i de los vectores primitivos de la red recíproca de un conjunto particular posible estos valores calculé encuentro esto a partir de esto yo ya puedo generar mi red porque tengo tres vectores linealmente independientes los multiplico por números enteros y voy llenando con puntos en el espacio y uno encuentra que esos puntos en el espacio son una red BCC de lado 4P sobre A donde digo de lado me refiero al lado de la celda unidad cúbica porque lo estoy eligiendo así podría elegirlo de otra forma pero lo estoy eligiendo así entonces la red recíproca de una BCC va a ser una FCC ¿por qué? porque dijimos que la red recíproca de la red recíproca es la red directa entonces si la FCC la red recíproca es una BCC la red recíproca de la BCC va a ser la FCC ¿ok? y una determina unívocamente la otra y en parte el objetivo de todo esto es que tenemos dos redes que están completamente entrelazadas entre sí si conocemos una conocemos la otra directamente entonces vamos a ver que existen maneras de determinar esta red y entonces si uno ya determina esta ya puede conocer esta bueno hasta acá ¿vamos bien? disculpa te hago una pregunta esto quiere decir que bueno vos tenés una FCC frente a una onda plana ¿se comporta como una BCC? no es que se comporta la red como una FCC fíjate que es bastante abstracto lo que está definiendo de todas maneras vamos a entrar en más detalles sobre eso más adelante pero fíjate que lo que estamos diciendo es que son los digamos si tengo una FCC los vectores de onda planas que van a tener la periodicidad de esa FCC esos vectores de onda determinan una red BCC es abstracto lo que estoy diciendo no estoy haciendo no estoy generando un espacio físico por ahora estoy definiendo un espacio de esa manera ok ok después vamos a ver en esta misma clase cómo a eso le podemos dar algún sentido pero por ahora si se quiere es un concepto abstracto matemático que yo lo elabore de esta manera pero podría haber hablado de espacio empezado a ser transformadas de Fourier y hablar de un espacio transformado del espacio real pero lo estoy trabajando a partir de ondas planas porque voy a trabajar bastante en la materia con ondas planas y ahí es donde le vamos a dar una utilidad a este concepto pero en sí la red de recíproca en sí no hay algo físico en ese lugar en ese punto no hay algo físico donde hay algo físico o donde va a haber algo físico porque seguimos por ahora yo dije FCC pero no necesariamente son átomos supongamos que son átomos y yo encuentro la red recíproca los puntos que encuentro no son algo físico en sí pero van a tener una utilidad o sea van a tener una utilidad para resolver ciertos problemas físicos pero por ahora lo pensemos como un concepto abstracto que le vamos a dar distintos usos de hecho bueno o sea es importante por ahora que se entienda el concepto abstracto y después vamos a ver cómo eso tiene algún significado seguimos definiendo cosas ahora vamos a definir lo que se llama zonas de Brulian y se define de la siguiente manera la celda primitiva así CP es celda primitiva y WS es Wigner Sites la celda primitiva de Wigner Sites de la red recíproca se conoce como la primera zona de Brulian y ahora vamos a hacer un par de esquemas y así fijamos el concepto lo primero y ahora sí le vamos a dar un poco de física al asunto por lo menos para hacer estas definiciones y es que el nombre de zona de Brulian se usa solo para el espacio K únicamente cuando me refiero a espacio K acá me estoy refiriendo a un espacio de unidades de 1 sobre metro o sea acá ya estoy hablando de física estoy hablando de tengo un espacio real donde tengo un cristal y tengo un espacio recíproco de unidad 1 sobre metro todavía no estoy diciendo que pasa en el espacio recíproco pero por lo pronto cuando hablo de espacio K ya estoy refiriéndome explícitamente a un espacio de unidad 1 sobre metro o de 1 o 2 sobre distancia entonces la primera zona de Brulian de una red de Bravet en el espacio real si estoy definiendo es la celda primitiva de Wigner-Seitz de sus redes recíprocas entonces por ejemplo la primera zona de Brulian de una BCC va a ser la celda primitiva de Wigner-Seitz de una FCC y viceversa en el caso de que sean otras las redes que se encuentran en el espacio real hagamos ahora déjenme avanzar muy poquito más y después vemos si entendemos esto son más que nada conceptos para con los que vamos a trabajar bastante y por ahí son un poco engorrosos pero después debería quedar bastante claro entonces supongamos que tenemos esta red de lado A donde A está definido en metros o sea esto es un espacio real estos son átomos de verdad entonces lo que yo quiero hacer es encontrar encontramos su red recíproca entonces es fácil encontrar como lo venimos haciendo por el cubo pero lo hacemos en dos dimensiones el lado si la red real tiene lado A la red recíproca de este cristal va a tener lado 2P sobre A ok y entonces lo que es la primera zona de Brulian es la celda primitiva de Wigner Sites en este espacio o sea si trazo estos primeros vecinos como habíamos hecho para construirnos la celda de Wigner Sites después explico por qué estoy trazando más no importa por ahora este cuadrado que estoy encontrando acá es la celda primitiva de esta red de Bravais que está acá que está en un espacio recíproco entonces cuando yo digo si tengo este cristal cuadrado digo cuál es la primera zona de Brulian de este cristal en el espacio real la respuesta es este cuadrado acá en el espacio recíproco por definición de zona de Brulian o sea la zona de Brulian siempre se trabaja en el espacio recíproco en el espacio K entonces si en general vamos a trabajar con cristales reales si bien estamos usando muchos conceptos de puntos discretos la zona de Brulian es algo que se define cuando uno está trabajando efectivamente con un cristal real entonces si yo tengo un cristal real su primera zona de Brulian se define en el espacio K de ese cristal real y es la celda primitiva de su espacio K de la red definida en el espacio K ¿entendimos eso? Ok todo bien bien entonces yo para armarme esta celda primitiva la red recíproca no la red recíproca está en el espacio K mi red directa en este caso estaría en el espacio real mi red recíproca estaría en el espacio K y la primera zona de Brulian de esta red se define como la celda primitiva ¿sí? en su espacio K en particular la de Wigner Sides esa es por definición la primera zona de Brulian ahora el hecho de que se llame bien eso lo vamos a ver más adelante o sea por ahora estamos hablando de de hecho hoy ya hacia el final de esta clase con suerte ya te puedo decir de qué sirve al menos un uso de los varios que le vamos a dar ahora estamos hablando de primera zona de Brulian y como hablamos de primera zona de Brulian uno se imagina que existe una segunda zona de Brulian por eso se llama primera zona de Brulian entonces ¿cómo construimos otras zonas de Brulian? entonces habíamos dicho que para construir la celda primitiva de Wigner Sides que es por definición la primera zona de Brulian trazábamos líneas hacia los vecinos hacia todos los vecinos yo los trazo hacia algunos nomás para no hacerlo tan complicado y vamos bisecando cada una de estas líneas acá bisecamos estas de estos vecinos de acá después acá biseco de estos segundos vecinos de acá y después acá estoy bisecando entre este punto y este de acá trazo esta línea de acá entre este punto y este de acá sería un tercer vecino trazo esta línea de acá porque el primer vecino sería este el segundo vecino sería este que estaría a una distancia de raíz de dos veces este y el tercer vecino sería este que está a una distancia de dos veces esto y uno así puede seguir encontrando más vecinos y más vecinos y seguir trazando más y más entonces la primera zona de Brulian es esta la segunda zona de Brulian va a ser esta perdón ahí este uno es que es la primera zona la segunda zona va a ser esta todos estos triangulitos y ahora vamos a dar la definición más formal pero ahora estoy hablando de cómo se encuentran todo esto sería la segunda zona de Brulian y todo esto de acá sería la tercera zona de Brulian y la manera general de definirla y qué es lo que representa siempre desde un punto de vista abstracto por ahora pero al menos definirlo la enésima zona de Brulian es el conjunto de puntos a los que se llega desde el origen definí mi origen acá luego de cruzar n-1 planos bisectores hagamos acá hay un punto hagamos ese punto entonces veamos fíjense que para llegar a este acá donde dice 2 yo crucé un plano bisector crucé este plano bisector para llegar acá donde dice 2 crucé un plano bisector acá también 1 acá también 1 para llegar acá donde dice 3 crucé 2 crucé este desde el origen tuve que cruzar este plano bisector y después cruzar este plano bisector para llegar acá entonces esta es la tercera zona de Brulian por la definición que es el conjunto de puntos a los que se llega del origen después de cruzar n-1 planos fíjense que esta zona que no pinté para no seguir haciendo zona de Brulian acá ya va a empezar la cuarta zona de Brulian porque voy a cruzar 3 planos bisectores ¿cuáles son los 3? es 1 este 2 este y 3 este de acá ¿sí? entonces al cruzar 3 acá ya empezaría mi cuarta zona y uno puede definir infinita zona de Brulian por supuesto después vamos a ver para qué sirve esto por ahora es importante que entiendan el concepto en sí abstracto y uno también lo puede definir equivalentemente como el conjunto de puntos o sea la enésima zona de Brulian es también el conjunto de puntos que tienen al origen como su enésimo vecino ¿qué significa esto? que todos los puntos pintados de verde tienen al origen como su tercer vecino o sea todos los puntos pintados de rojo tienen al origen como su primer vecino todos los puntos pintados de azul tienen al origen como su segundo vecino todos los pintados de verde tienen al origen como su tercer vecino más cercano ¿sí? o sea para estos puntos en verde ¿cuál va a ser el primer vecino más cercano? este ¿cuál va a ser el segundo vecino más cercano? este ¿cuál va a ser el tercer vecino más cercano? este entonces esto es parte de la tercera zona de Brulian Son formas alternativas de definir una misma cosa. Y una propiedad que tiene esto, por geometría y que se lo puede derivar, es que todas las zonas de Brullian tienen el mismo volumen. Fíjense que todos estos triangulitos, si yo los mando, los voy acomodando, van a tener el mismo volumen que esta zona de Brullian, esta tercera también va a tener el mismo volumen que la segunda y que la primera, o sea, todas las zonas de Brullian que están definidas de esta manera tienen el mismo volumen y es el volumen de la celda primitiva. Porque ya la primera zona de Brullian tiene el volumen de la celda primitiva, por definición. Si las otras zonas de Brullian tienen el mismo volumen que la primera zona de Brullian, entonces todas las zonas de Brullian tienen el mismo volumen. ¿Entendimos hasta acá de qué hablamos? Dentro de lo abstracto de vuelta. Bien. Entonces, por ahora sí, perdón, pero la materia empieza así, sí, vamos definiendo cosas. Cosas con las cuales vamos a trabajar. Y hoy quiero llegar a trabajar con algo para que por lo menos vean una utilidad de esta red recíproa, que de hecho va a tener mucho... Una pregunta. Sí. Eso último que dijiste, que todas tienen el mismo volumen y es el de la CP. ¿No sería el cálculo que habías hecho antes que daba que era 2π³ sobre el volumen de la celda primitiva en este espacio? Que es 2π³ el volumen de la celda primitiva en este espacio. Los dos espacios tienen celdas primitivas. Sí, sí, o sea, pasa que no sé si estabas poniendo CP refiriéndote a la RD. No, no, me estaba refiriéndote a la RR. Buen punto, pero sí, me estaba refiriéndote a la RR y sí. Sí. Ojo que la celda primitiva de Wigner-Seitz también se puede definir en el espacio real. El hecho de que esté en el espacio recíproco es la primera zona de Brulian. Lo que está en el espacio recíproco es la zona de Brulian. La clase pasada hablamos de la celda de Wigner-Seitz y era el espacio real. O no, digamos, era general, pero puede ser el espacio real. Lo que le da la designación del espacio K es decir Brulian. Si quiero la cuarta, ¿debería ser más plano? Sí. No la pinté porque no todo esto es la cuarta. Si uno traza más vecinos va a ir encontrando que acá también hay un pedazo de la quinta y uno cada vez se vuelve más complicado. No es 2pi cubos sobre A, sino 2pi cuadrados sobre A cuadrado. En este caso particular. No es la misma. Sí, ojo que todas las celdas de Wigner-Seitz tienen el mismo volumen. Todas las celdas primitivas tienen el mismo volumen. La particularidad de Wigner-Seitz no era su volumen. Era su simetría. Que es que no necesitamos de vectores primitivos para poder armar la celda. De hecho acá simplemente lo que hacemos es trazar planos que bisequen, líneas, y así la encontramos. Nunca hablamos de vectores primitivos para encontrar la celda. Bien. Preguntan mucho porque así está bueno que... Seguro que lo que preguntan otras personas tienen esas preguntas. Bien. Entonces ahora vayamos a hacer una relación entre la red recíproca... Ahora ya vamos a hacer una primera relación entre la red recíproca y la red directa. Todavía no va a ser el uso más importante que le vamos a dar, pero ya es una primera cosa. Dada una red de bravé, empecemos con planos de la red. Dada una red de bravé, un plano de la red es aquel que contiene al menos tres puntos no colineales de la red. Entonces, si tenemos estas redes de bravé, esta misma red de bravé, perdón. Estoy dibujando la misma, una cúbica. Entonces un plano de la red es... Esto sería un plano de la red, este sería otro distinto, este sería otro distinto. En todos los casos lo que estoy haciendo es elegir tres puntos no colineales, eso me define un plano. Esos tres puntos son puntos de la red, y así se define un plano de la red. Así como se define un plano de la red, también se define una familia de planos de la red, que es el conjunto de planos de la red que son paralelos e igualmente espaciados y que contienen a todos los puntos de la red de bravé. Fíjense que en estos tres casos yo tengo planos paralelos igualmente espaciados, pero serían de distintas familias, o sea, todos estos planos paralelos de acá me definen una familia de planos. Y fíjense que el conjunto de todos esos planos contiene a todos mis puntos de la red. En este caso tengo otra familia distinta con otra separación entre planos, pero son paralelos, y el conjunto de todos esos planos también incluye a todos los puntos de la red de bravé. Y en este caso tengo otro conjunto de planos, es otra familia de planos paralelos con una distancia diferente, y que el conjunto de todos esos planos también me incluye a todos los puntos de la red de bravé. O sea, tengo distintas formas, y por supuesto que hay muchos más. Tengo infinitas formas, sí, de agrupar a mi red de bravé a través de planos paralelos, que tengan distancias diferentes entre sí. Cada uno de esos planos, cada uno de esos conjuntos de planos, es a lo que se le llama un conjunto, es una familia de planos de la red de bravé. Y ahora vamos a hacer un teorema con una demostración. Y es que, para cualquier familia de planos de la red, separados en una distancia D, ¿existen vectores de la red recíproca perpendiculares a ellos? O sea, para cualquier familia de planos como esta, esta, esta o esta, que están separados en una distancia, este está en una distancia D, este estará en otra diferente, no importa. O sea, cualquier familia de planos separados en una distancia D, existen vectores de la red recíproca perpendiculares a ellos, el más corto de los cuales tiene una longitud 2pi sobre D. Igualmente el teorema nos dice, o sea, por lo pronto acá dice, tengo este conjunto de planos, y dice que existen vectores de la red recíproca, el más corto de los cuales, vectores de la red recíproca perpendiculares, y el más corto de ellos tiene esta longitud. El teorema también dice, de igual manera, para cualquier vector K grande de la red recíproca, existe una familia de planos de la red directa, normales, acá, separados una distancia D, donde 2pi sobre D es la longitud del vector de la red recíproca más corto paralelo acá. O sea, son dos lados de una misma cosa, en un caso parto de una red directa con planos separados en D, y digo que existen vectores de la red recíproca perpendiculares, y el más corto de los cuales tiene esta longitud. Y del otro lado el teorema dice que para todos los vectores de la red recíproca, existen planos en la red directa que son perpendiculares, y que están separados a una distancia D tal que, 2pi sobre D, es la longitud del vector más corto paralelo a ese K, del cual partí en esta parte del teorema. Porque dije, para cualquier vector K, el más corto de ellos, paralelo a este, va a tener esta longitud. Entonces, ahora vamos a demostrar la primera parte del teorema, y la segunda parte es similar, pero a la inversa, y que se las dejo de problema. Entonces, demostremos la primera parte. Entonces, lo que dice la primera parte es, para cualquier familia de planos de la red separados en D, existen vectores de la red recíproca, que son perpendiculares, y el más corto de los cuales tiene esta longitud. Entonces, demostremos esto. Para demostrar esto, lo primero que hacemos es, partimos de la familia de planos, porque es parte del enunciado inicial del teorema, de esta parte del teorema, entonces partimos de la familia de plano con una separación D, de mi red de Bravet, tiene un vector unitario N normal, y lo primero que me pregunto, para poder demostrar esta parte del teorema es, ¿es K igual a 2pi N sobre D, un vector de la red recíproca? Lo primero que hago es, voy a intentar responder esta pregunta, para hacer la demostración. Entonces, tengo mis planos en la red directa, que están separados en D, tengo mi vector normal, y me defino un K grande, que no estoy diciendo que es de la red recíproca, sino que me estoy preguntando, ¿es este vector que estoy definiendo como 2pi N-versor sobre D, un vector de la red recíproca? Entonces, lo primero que hago es usar una propiedad de ondas planas, que es que una onda plana en general, es a la IKR, donde este K es esto que está acá, no estoy diciendo que este K grande sea de la red recíproca, eso es lo que quiero demostrar, pero una propiedad de la onda plana, donde este R es cualquier punto del espacio, es que esa onda plana va a asumir valores iguales, en planos perpendiculares a su vector de onda, porque es una onda plana, tengo una onda plana, en los planos perpendiculares a mi vector de onda, mi onda plana va a tener el mismo valor, siempre y cuando considere planos que estén separados en la longitud de onda. Y la longitud de onda, por definición de esta onda que me hice acá, va a ser 2pi sobre K, que es igual a D. Entonces, me construí un vector K de esta manera, a partir de ese vector K me construí una onda plana, dije que las ondas planas, sé que esta onda plana tiene esta periodicidad, porque es una onda plana, y sé que la onda plana con esa periodicidad va a asumir el mismo valor en planos que estén separados en longitudes de onda. Porque es una onda plana. Hasta ahora no hice demasiado, todavía no estoy demostrando nada. Entonces lo que hago ahora es, como uno de los planos de la red directa, contiene, este R chiquito es un R del espacio, de todo el espacio, o sea, es un valor en R3. Ahora, mis planos de la red directa, o sea, estos planos de acá, de este dibujo de acá, alguno de esos planos contiene el nulo, que va a ser mi origen en el espacio de la red directa. Contiene el nulo. Entonces, si hay uno de esos planos que contiene el nulo, en particular, esta onda plana que me construí va a ser igual a 1 sobre todos esos planos. ¿Por qué? Porque la onda plana vale lo mismo en todo el plano. Si en un punto del plano la onda plana vale 1, lo vale en todo el plano entero. Y si lo vale en todo el plano entero, lo vale en todos los planos que están separados por su longitud de onda. Porque es una onda plana. ¿Hasta ahí entendimos esa parte? Todavía no demostré que es parte. Todavía no demostré. La pregunta que hice acá, ¿es K un vector de la red recíproca? Todavía no terminé la demostración. La pregunta es si se entendió lo que me armé hasta acá. Simplemente me armé un vector, puse una propiedad básica de la onda plana, que es que asume el mismo valor en planos que tengan la periodicidad de la onda. Y dije, en particular, si el vector nulo forma parte de un plano de la red directa, y entonces mi onda plana ahí tiene que valer 1. Si vale 1 en ese punto, ya lo vale sobre todo ese plano. Si lo vale sobre todo ese plano, lo valen todos los planos separados en D, porque mi onda plana tiene esa longitud de onda. Entonces, estos planos, a su vez, tienen a todos los... Estos planos para los cuales vale esta ecuación, contienen a todos los puntos de la red de Bravais. Por definición de familia de planos. Contienen a todos los puntos. Entonces, si contienen a todos los puntos de la red de Bravais, y esto es igual a 1, cuando yo escribo acá en R chiquita, cualquier punto del plano continuo, si esto vale para cualquier punto del plano continuo, en particular va a valer para cualquier punto de la red de Bravais que va a estar contenida en el plano continuo. O sea, esto es un subconjunto de esto. Porque acá tengo E a la IK grande por R chiquita igual a 1, para todo R del espacio, en el plano, en esos planos, con lo cual va a valer para todos los puntos de la red de Bravais, porque todos los puntos de la red de Bravais están incluidos en esos planos. Y esto vale para todo R de la red directa, porque ahí están todos los puntos en esos planos. Y por lo tanto, esto demuestra que el K grande pertenece a la red recíproca por definición de red recíproca. Porque la red recíproca se define de esta manera. Entonces, lo que demuestre hasta acá es... que K grande igual a 2pi n sobre d es un vector de la red recíproca. Y lo que me queda demostrar es que el más corto tiene una longitud 2pi sobre d. O sea, el más corto paralelo a este tiene una longitud 2pi sobre d. Entonces, yo ya partí de un vector que tiene una longitud de 2pi sobre d, demostré que forma parte de la red recíproca. Entonces, la pregunta que me queda responder es... ¿Es este vector que encontré, el más corto paralelo, digamos, en esta dirección, ¿es este el vector más corto? Si existiese un vector más corto que este, tendría una longitud de onda más grande. O sea, un vector más corto me va a dar una longitud de onda más grande. Si este K es más chiquito, esta longitud de onda va a ser más grande. Si esa longitud de onda es más grande, la onda plana ya no va a poder tomar el mismo valor en todos los planos de la familia. ¿Ok? Porque si yo tengo una onda que tiene la periodicidad, esta periodicidad específica, y agrando esa longitud de onda, ya la onda no va a estar macheada, ya no va a coincidir con la periodicidad de estos planos. Y por tanto, no existe ningún vector de onda K que forme parte de la red recíproca, más corto que este. ¿Sí? Porque uno más corto ya no tendría esta periodicidad. Uno más largo sí, pero no me importa, porque yo quería encontrar, yo lo que quiero demostrar con mi teorema es el más corto. Uno más largo me va a dar una longitud de onda más chiquita y puedo tener múltiplos, muchas longitudes de onda encerradas ahí adentro, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero demostrar ahora no es eso, sino lo que quiero demostrar es que el más corto tiene una longitud 2pi sobre d. ¿Se entendió? No, con sonrisa. Bueno, cuando me digan que no, por favor me digan en qué parte es la parte que se trabaja. Hola, no sé si me escuchaste. La última parte, no entiendo... ¿Esto de acá? Sí, no entiendo la última parte, perdón. Sí, la última parte es... Yo lo que hice por ahora es plantearme un vector y encontré que pertenece a la red recíproca. El teorema me dice además que el más corto de esos vectores perpendiculares a los planos de la red y que pertenecen a la red recíproca, el más corto de ellos tiene una longitud 2pi sobre d. Lo que yo demostré hasta acá es que este vector forma parte de la red recíproca, este vector es normal al plano. La pregunta que tengo ahora es ¿Es este vector que me construí tiene una longitud 2pi sobre d? El teorema dice que este es el más corto. Entonces yo me pregunto ¿Existe uno más corto? Y lo que encuentro es que no existe uno más corto. Porque si existiera uno más corto, un vector de onda más corto te da una longitud de onda más grande. Si la longitud de onda es más grande, mi onda plana no puede valer lo mismo en los planos porque ya no va a tener esa periodicidad. Y si no puede valer lo mismo en los planos, ya no voy a poder tener que E a la IKR es igual a 1 para todos los vectores de la red de Bravés. Porque si vale 1 acá, en este plano ya no va a valer 1 porque la onda plana ya no tiene esa periodicidad. Claro, sí. Gracias. De nada, ¿seguro? ¿Alguien más? Ok. Bueno. Siguiendo en la misma línea con este tema, y para empezar a darle algún uso a la red recíproca, definimos lo que se llaman índices de Miller. O sea, ya vimos que existe alguna relación entre los planos de la red directa, que en general la red directa va a ser la red real, donde están los átomos realmente, donde está el material, y vimos que la red recíproca que nos describimos de manera abstracta ya tiene alguna utilidad para describir esos planos. Por este teorema. Que vimos que para todo conjunto de planos posibles que haya en la red real va a existir un vector de la red recíproca que sea perpendicular y la longitud más corta, digamos, el vector de longitud más corta en la red recíproca va a tener una longitud 2pi sobre d, donde d es la distancia entre esos planos de la red real. Entonces, ahí ya existe alguna relación que nos puede servir al menos para categorizar cosas. Y en base a eso surgen los índices de Miller. Entonces, los índices de Miller de un plano de la red directa son las coordenadas del vector más corto de la red recíproca, normal a ese plano para un dado conjunto de vectores primitivos de la red recíproca. ¿Por qué digo para un dado conjunto de vectores primitivos de la red recíproca? Porque estoy diciendo que son las coordenadas del vector más corto. Ahora espero que se aclare un poco. Se utilizan para definir orientaciones de planos de la red directa. O sea, lo que vamos a hacer es usar vectores de la red recíproca como son normales, ustedes saben que los planos pueden definirse a través de su normal. En este caso estamos encontrando normales que a su vez conocemos si determinamos su tamaño que es 2pi sobre d, dentro de esa información de la normal se encuentra la distancia entre planos vecinos. Entonces lo que vamos a hacer es usar la red recíproca para definir orientaciones y distancias de planos en la red real donde están realmente los átomos. Entonces, un plano de la red real con índices H, K y L es normal al vector de la red recíproca H, B1 más K, B2 más L, B3 o sea, este H, K y L serían los coeficientes o las coordenadas en esta base donde H, K y L pertenecen a los enteros porque si no esto no sería parte de la red recíproca y los índices no tienen un factor común. No tienen un factor común porque por definición los índices de Miller son el vector más corto entonces el vector más corto va a ser el que tenga los índices más reducidos. Entonces, a través de esta definición a través de tener todos mis vectores posibles de la red recíproca si yo encuentro todos los por ejemplo el 1, 0, 0 1, 1, 1 1, 1, 2 todos esos no tienen factores comunes que sacar pero todos esos nos van a estar definiendo planos en la red real en la red directa. Entonces, estoy usando estos índices y esta nomenclatura que viene de la red recíproca para hablar de planos en la red real. Y hay una interpretación geométrica de esto. Entonces, tenemos un plano de la red con estos índices HKL que están definidos como HB1 más KB2 más LB3. Está definido así. Ese plano está contenido en el plano continuo cuando digo continuo me refiero a que no tengo los puntos discretos sino que tengo o sea, el plano contiene a puntos discretos pero además contiene todos los puntos. Por la ecuación del plano, tengo la ecuación del plano de un plano que sea normal a un vector K grande, lo puedo escribir como K grande producto por R, este R es el del espacio, va a ser igual a alguna constante, o sea, para alguna constante adecuada. Esta es la ecuación del plano. Si ustedes estudiaron las ecuaciones de plano, esta es una de las formas de escribir la ecuación del plano a partir de su normal. Entonces nos estamos escribiendo un plano a partir de su normal y sabemos que un plano a partir de la normal va a ser un plano que va a estar en la red directa por este teorema. Sigamos avanzando con esto, simplemente escribí la ecuación del plano a partir de un vector genérico K. Este plano va a intersectar a los ejes determinados por los vectores primitivos de la red directa. Ahora vamos a hacer un dibujito. Este plano de esta ecuación que lo estoy dibujando acá en gris en gris estoy dibujando este plano el plano de esta ecuación K por R igual a A lo dibujo acá. En algún lado este plano va a intersectar a mis vectores primitivos de la red directa. Recuerden que este plano está en la red directa o sea la normal está en el espacio recíproco pero el plano está en la red directa. Entonces este plano en algún punto va a intersectar al eje A1 en algún punto va a intersectar al eje A2 en algún punto va a intersectar al eje A3. El punto de intersección va a ser algún valor real ¿Sí? Una pregunta ¿Dijiste que K es el plano en el espacio R? K es la normal al plano. Es una dirección normal. Está bien, está bien. Por eso estoy definiendo un plano en el espacio real a partir de su normal que la encontramos en la red recíproca. El plano sería el plano. Sí. Entonces, este plano en algún punto va a intersectar a estos ejes A1, A2 y A3. Escribimos a ese punto de intersección como algún factor multiplicado por A1 digamos X1 genérico como que lo intersecta en 1 o en 2 o en 3 o en algún lado 1,2 bueno 1,2 no pero porque estamos hablando de puntos de la red van a ser un número entero y en particular esos XY este factor este coeficiente que multiplica a la 1 va a estar determinado por esta ecuación del plano o sea, vengo a la ecuación del plano y donde dice R donde dice R chiquito sustituyo por XY por AY para encontrar el punto de intersección. En particular acá yo puse R que es la coordenada en particular yo lo que quiero saber es la intersección para este punto particular o sea, dónde va a ocurrir esta intersección en el eje y lo que quiero encontrar son los XY entonces sustituyo en la ecuación del plano. Entonces a la vez separadamente hago este producto entre K por A1 K por A2 y K por A3 y uso la propiedad de que el BI por el AJ es 2P por la delta DJ entonces K por A1 solamente me va a importar el B1 esto es K entonces al hacerlo por A1 no me va a importar no me va a importar el B1 si me va a importar solo el B1 y es 2P por la delta entonces va a ser 2P por H K por A2 va a ser 2P por K estoy haciendo este vector de acá lo estoy multiplicando por A1 por A2 y A3 y usando esta propiedad y K por A3 va a ser 2P por L y entonces con esta información que me construí separadamente vengo y la utilizo en esta ecuación que encontré acá para determinar los puntos de intersección y entonces vengo y sustituyo acá donde dice K por A1 digamos uso esto pongo 2P por H para 1 pongo 2P por K para 2 y pongo 2P por L para 3 y entonces puedo despejar el X sub Y porque ya sé cuánto vale K por A sub Y es lo que escribí acá entonces despejo mi X1 va a ser A sobre 2P H que es esto que está acá mi X2 va a ser A sobre 2P K y mi X3 va a ser A sobre 2P L entonces estoy encontrando a partir de índices que vienen de una red recíproca estoy encontrando los puntos de intersección del plano que esos índices definen en la red real y estoy encontrando la intersección en la red real a partir de estos índices estos X1 X2 y X3 entonces me dan las coordenadas en mi base de vectores primitivos de la red real en la que mi plano intersecta a esos puntos a esos ejes y entonces de acá uno puede ver que la relación entre H, K y L la relación entre H, K y L entonces es la misma relación que hay entre 1 sobre X1 1 sobre X2 y 1 sobre X3 o sea la misma relación que hay entre estos tres índices es la relación que hay entre las inversas de estos puntos de cruce del plano con estos vectores esto es simplemente la interpretación geométrica en la red directa sobre estos índices y ahora veamos algunas convenciones respecto de estos índices de Miller lo primero de todo es que los usamos si hablamos de índices de Miller o sea acá unos ceros digamos H, K, L si 1, 1, 1 1, 1, 2 1, 2, 1 1, 3, 1 etcétera hay un montón de índices de Miller uno se podría ir armando infinitos índices de Miller esos índices de Miller me van a estar definiendo planos en la red directa y a su vez me van a estar definiendo la separación entre planos en la red directa entonces yo a partir de conocer mi red recíproca puedo clasificar mi red directa y las convenciones son las siguientes los índices de Miller dependen de los vectores primitivos porque son coeficientes de vectores primitivos o sea la normal acá no es H, K, L la normal es H por B1 más K por B2 más L por B3 H, K, L son los índices pero siempre tienen asociada una base que la tengo que conocer entonces si esa base cambia mi H, K, L va a cambiar para describirme la misma normal el plano no cambió en el sentido de que yo al cambiar vectores primitivos no cambio mi red si yo tengo un plano fijo en el espacio puedo cambiar mis vectores primitivos si cambian mis vectores primitivos va a cambiar mis índices H, K, L para definir a la misma normal del mismo plano entonces eso es una desventaja si se quiere que estos índices tienen atado a los vectores primitivos cuando yo hablo de H, K, L tengo que saber cuál es la base por convención cuando uno trabaja con una cúbica simple con una BCC o con una FCC se suelen tomar celdas unidades cúbicas entonces uno en general cuando habla de índices de Miller de estas redes uno sabe que está usando los vectores primitivos convencionales por más que existan otros los convencionales son los de los ejes cartesianos los planos en el espacio real en la red directa se especifican como H, K, L eso significa que un plano que tenga normal B1 menos B2 más B3 esto sería un índice H1 un índice K menos 1 y un índice L1 se le llama el plano 1 menos 1 1 esa es la nomenclatura y alternativamente se eliminan las comas llamándole al plano 1 1 barra 1 donde la barra significa menos para especificar direcciones en la red directa porque estos índices son índices que están en el espacio recíproco uno sabe uno le llama hacia el plano en la red directa por convención pero los índices están en el espacio recíproco ahora si yo quiero hablar de una dirección en la red directa y que no se me confunda uno a la dirección en la red directa usa corchetes entonces si yo escribo corchetes N1 N2 N3 estoy especificando la dirección N1 A1 más N2 A2 más N3 A3 acá ya estoy usando vectores de la red real por eso uso corchetes entonces este vector en la red real digo apunta en la dirección N1 N2 N3 entonces se usan corchetes para especificar familias de planos de igual simetría por ejemplo en una cúbica el 1 0 0 el 0 1 0 o el 001 son planos que tienen la misma simetría porque si yo roto el cristal se tornan indistinguibles esos planos entonces cuando uno usa llave si uno en vez de usar paréntesis uno usa llave uno se refiere a todo el conjunto de planos que son iguales por simetría bueno y acá les 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 pregunto a ustedes a ver si en una situación básica en la diapositiva anterior encontramos encontramos que h es proporcional a 1 sobre x1 que k es proporcional a 1 sobre x2 y que l es proporcional a 1 sobre x3 entonces si yo tengo este plano ¿cuál dicen que es cuáles son los índices de miller de este plano? los índices de miller serían h, k y l y son proporcional a 1 sobre x1 1 sobre x2 y 1 sobre x3 que son los puntos de corte en los ejes del espacio real entonces acá yo les estoy dibujando en el espacio real el plano y la pregunta es ¿cuánto vale h, k y l? ¿1, 0, 0? Sí 1, 0, 0 porque intersectan al infinito en los otros ejes o sea este plano intersecta al eje x que sería el eje de a1 si se quiere porque estamos en una situación cúbica lo intersecta en 1 entonces yo hago 1 sobre 1 h es 1 es proporcional a 1 pero k intersecta en el infinito al otro eje l o sea x3 perdón está en el infinito en el otro eje entonces 1 sobre infinito me da 0 tengo algo proporcional a 1, 0, 0 dijimos que los índices de Miller no tienen factor común entonces lo más pequeño del vector 1, 0, 0 el factor común más pequeño es el 1, 0, 0 entonces este es el plano 1, 0, 0 y está especificado a partir de los índices de Miller que corresponden a vectores en la red recíproca ¿este plano cuál sería? ¿cuál sería? 1, 1, 0 bien 1, 1, 0 y este plano 1, 1, 1 bien y este plano es 1, 1, 1 entonces ahora vamos a hacer una Gustavo te puedo hacer un par de preguntas ¿qué simetrías tienen? viste que en la cuarta convención pusiste para especificar familias de planos igual simetría ¿qué simetría sería el 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 o sea me los imagino en distintas direcciones los planos es cierto que tienen distintas direcciones pero todos tienen la misma separación entre sí ¿ok? y si yo tuviera un si querés un polvo hecho de este cristal suponete que vos tenés un cristal perfecto y vos lo rompes en pedacitos no podrías distinguir vos un plano del otro porque tendrías orientaciones en todos los lados ¿te entiendes lo que quiero decir? o mejor te doy un contraejemplo por ejemplo si tenés una tetragonal la tetragonal es la que tiene dos lados iguales y uno diferente ¿sí? ok entonces yo ahí te podría decir que el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 tienen igual simetría pero no el 0, 0, 1 porque el eje C es más largo ok está bien de todas maneras y es digamos y tu pregunta tiene sentido en este aspecto no hablamos demasiado nosotros sobre simetrías no definimos muy bien qué son las simetrías y eso está relacionado con profundizar un poco más en teoría de grupos y discutir específicamente de qué simetrías hablamos y no estamos haciendo eso ok está bien y tenía otra pregunta con respecto a cuando hablamos de vectores primitivos estamos hablando de en la red directa o en la red recíproca o para un conjunto hay uno específico del otro se me perdió un poco mientras durante la clase los vectores primitivos están asociados a una red de BRAVE la red real y la red recíproca la red directa la red del espacio K todas esas redes de las cuales estamos hablando son redes de BRAVE y cada una de ellas tiene vectores primitivos asociados lo que hicimos por convención es llamar en la red real por ahora como red real le voy a llamar cuando tengamos átomos de verdad a ver hagamos un par de distinciones red directa no necesariamente tiene que ser la red real por definición de red directa red directa es simplemente una red son conceptos que cuando yo digo real estoy hablando de física cuando digo directa no necesariamente estoy hablando de física puedo estar hablando de puntos en el espacio discreto sin pensar en un espacio con una métrica particular de una de una dimensión física entonces yo puedo hablar de red directa y red recíproca y estoy hablando de espacios transformados pero sin asignarle una física asociada cuando yo digo red real y digo la palabra real me refiero al espacio real con dimensiones de metro de longitud cuando digo red del espacio K estoy hablando de una red que está en el espacio recíproco de esa red real o sea que tiene dimensión de 1 sobre metro en general a su vez como estamos usando estas herramientas matemáticas para hablar de física cuando yo hable de red directa en general por más que no lo requiera la definición voy a estar hablando de una red en el espacio real y cuando hable de red recíproca voy a estar hablando de una red en el espacio K sin embargo la red directa podría estar en el espacio K y la red recíproca de esa red directa podría estar en el espacio real etcétera etcétera pero como no necesitamos mantener esa generalidad porque la realidad es que lo queremos aplicar a problemas de física por más que las definiciones son matemáticas y son más generales nosotros las vamos a aplicar a problemas de física cuando yo me refiero a red directa voy a estar refiriendo a una red real cuando yo me refiero a una red recíproca me voy a estar refiriendo en general a una red en el espacio K no sé si eso te resolvió algo de lo que me preguntaste sí 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 bien aclaraste otras cosas me parece también y los vectores primitivos de digamos la red directa o real y la red recíproca no necesariamente son paralelos o si lo son de vuelta perdón los vectores primitivos de la red real si son el A1 y el B1 son paralelos no necesariamente ok bien no una pregunta de los índices de mi claro es que porque está bien la mayoría de los elementos en la naturaleza o sea no los vas a poder escribir como una red sino que vas a usar una base o sea y nosotros habíamos visto que no sé por ejemplo la base la podés escribir como una SC más no sé dos elementos entonces se seguirían usando los índices de BIDAR o de la SC o hay una nomenclatura específica para cada elemento o sea para cada elemento o sea para cada estructura cristalina claro tu pregunta fue por ejemplo cómo distinguir entre una BCC descripta como una BCC o una BCC descripta como una cúbica simple con base o no fue esa la pregunta no o sea ponele que tenés no sé cloruro de sodio o sea que habíamos visto en la clase pasada que se podía escribir creo que como una SC con base bien primero te paro ahí en el sentido de que todo lo que estuvimos hablando ahora es de redes de bravés todavía no le agregamos base ahora lo vamos a hacer pero hasta ahora todo esto que dijimos vale solo para redes de bravés y si tiene una base nos vamos a estar refiriendo a la red de bravés asociada al cristal sí pero no sé si si querés seguir con tu pregunta quizás te respondí otra cosa quizás no te entendí lo que me querías decir no 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 si decís que vamos a ver cómo es que se meten las bases en todo vamos a ver cómo es que se meten las bases otra pregunta entonces pauso la grabación con difracción de rayos X sí que ya es una primera puesta en escena de una onda sí que dijimos que nos iban a servir estas este espacio K que le dimos al menos un uso para clasificar planos en el espacio real vamos a darle ahora alguna utilidad más importante y vamos a empezar a hablar de ondas en particular vamos a empezar con difracción de rayos X sí y van a ser energías de rayos X porque vamos a pensar en ondas electromagnéticas que tengan una longitud de onda en torno al parámetro de red sí a la distancia interatómica o sea en torno de los angstroms si uno calcula uno encuentra que la energía es en torno a la energía de rayos X entonces vamos a ver dos formulaciones y después vamos a meter acá adentro a todo esto del espacio recíproco empecemos con la formulación de Bragg rápidamente y de repaso que lo habrán visto en los primeros años y que es simplemente considerar rayos reflejados especularmente por planos cristalinos ese fue el modelo de Bragg para hablar de cuando yo incido con una onda electromagnética incido con una onda electromagnética y quiero saber cuándo voy a tener interferencia constructiva cuándo voy a ver un máximo o sea qué color tiene que tener esa onda electromagnética qué longitud de onda qué ángulo tiene que tener esa incidencia etcétera entonces lo que Bragg se imaginaba digamos en un momento en el que no se podía tener estas imágenes de microscopía atómica como tenemos es que los cristales que encontraba con una superficie muy bien definida que esa superficie muy bien definida en la escala macroscópica venía de un ordenamiento cristalino él se imaginaba que él tenía esas superficies tan definidas en la estructura externa del mineral o del material que usaba venía de una estructura interna periódica de microscópica que no se podía resolver pero que estaba ahí entonces lo que se imaginaba es que eran planos de átomos y hizo un modelo en base a decir que esperaba ver máximos al incidir con un rayo de X cuando se produjo una interferencia constructiva por esos planos que dan reflexión especular entonces si uno tiene un haz incidente con un ángulo tita es fácil ver que estas distancias lo que quiero sacar es voy a hacer digamos el modelo de Bragg imaginándome que tengo estos planos y quiero ver cómo interfiere un haz reflejado especularmente acá y cómo difiere la fase digamos el camino respecto de un haz reflejado especularmente acá abajo y esto sigue y sigue entonces si uno calcula en base a este ángulo tita uno encuentra rápidamente que esto de acá va a ser d seno de tita donde d es esta separación y este d seno de tita entonces va a ser la diferencia de camino del haz incidente hasta encontrarse con un plano o hasta encontrarse con el siguiente y después en reflexión especular uno va a tener de vuelta d seno de tita en diferencia de camino respecto de este haz que se reflejó en el primer plano y este que se reflejó en el segundo y entonces uno tiene que dos d seno de tita es la diferencia de camino entre haces reflejados entre dos planos paralelos separados en d y entonces sale la interferencia constructiva de Bragg que dice 2d seno de tita que es sumar las diferencias de camino tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda de las incidentes un múltiplo o sea que este número va a ser un entero y donde lambda la longitud de onda tiene que ser menor a 2d para que el seno de tita pueda adquirir algún valor menor a 1 si paso esto para acá el valor más chico que puede tomar n es 1 entonces tengo lambda sobre 2d y eso me limita al valor del seno que tiene como máximo 1 entonces lambda si la longitud de onda para ver este efecto tiene que ser menor o igual a 2d donde d es la separación entre planos atómicos entonces de acá ya vemos que uno tiene que usar una longitud de onda del orden de la distancia interatómica si estamos viendo que para que se cumpla esta relación necesitamos que la longitud de onda sea menor a 2d ahora así como yo les dibujé esto que está acá con estos planos imaginarios de Bragg también para la misma red exactamente para el mismo as incidentes yo les podría haber dibujado estos planos de acá acá mantuve mi dirección de incidencia en este dibujo mantuve los mismos átomos pero elegí dibujar otro trazado de planos que como ya vimos existen infinitos trazados de planos que contienen a todos los puntos de la red y la pregunta es en qué plano pensamos en este en este en todos o cómo resolvemos este problema lo que sucede desde el punto de vista de Bragg todavía es que si un as tiene múltiples longitudes de onda entonces eso puede dar lugar a múltiples reflexiones porque para una dada longitud de onda y ángulo de incidencia respecto de este plano quizás uno consigue que se satisfaga esta ecuación de interferencia constructiva pero si uno cambia la longitud de onda o cambia el ángulo de incidencia etcétera puede ser que esté viendo este plano y se satisfaga para este plano en la interferencia constructiva por imaginarse todos los planos que existen es bastante complicado y elaborado y están de forma fácil esos planos son fácilmente descriptos por los vectores de la red recíproca porque sabemos que para todo vector de la red recíproca existe un plano en la red real entonces ahora vamos a hacer un cambio de esquema en donde vamos a ver esto reflejado y nos vamos a salir un poco de la formulación de Bragg que simplemente se imagina como que tiene muchos espejos si se quiere que van reflejando especularmente a la luz incidente y que puede dar una interferencia constructiva o no y resulta que uno necesita de decenas de miles de planos para observar esta interferencia porque la luz que refleja o que digamos que difracta un único plano atómico es más o menos uno en diez mil o uno en cien mil también de la luz incidente o sea para ver este fenómeno de interferencia constructiva uno tiene decenas de miles de planos atómicos que están contribuyendo a la señal entonces vamos a ver una formulación alternativa y quizás más general ¿sí? que es la formulación de Von Laue donde no vamos a tratar a los átomos como dentro de planos sino que vamos a tratar a los átomos de manera independiente ¿sí? entonces tenemos nuestro conjunto de átomos en la red real en nuestra red de Bravet y lo que vamos a hacer es preguntarnos para dos átomos en particular dentro de esa red real ¿sí? separados en una distancia de ¿cómo interfieren entre sí? el modelo lo que dice es que cada átomo es un elemento dispersor que puede reirradiar en todas las direcciones y lo que queremos ver es como dos átomos por ahora ¿sí? van a reirradiar luz ¿sí? cuál va a ser la diferencia de fase o de camino que va a haber entre solamente dos átomos ¿sí? después vamos a armar la red entonces para eso definimos la dirección de onda incidente con un vector unitario n que nos define la normal entonces el vector de onda incidente es 2πn sobre lambda y nos definimos un vector de onda saliente con un vector k' 2πn' sobre lambda el lambda es el mismo la longitud de onda es la misma porque suponemos que tenemos dispersión elástica y no nos cambia la longitud de onda en el proceso sino que cambia la dirección el k' en sí lo estoy dibujando de manera arbitraria ¿sí? el k' puede ser cualquier cosa estoy eligiendo uno para hacer el cálculo para ese k' entonces si hago un trazado de ángulos para definir un ángulo tita acá independiente del ángulo que definí en la diapositiva anterior un ángulo tita prima estos son ángulos rectos acá estoy simplemente armándome un par de triángulos rectángulos entonces si uno puede ver fácilmente que la longitud si lo que quiero calcular es la diferencia de camino ¿sí? evaluando en esta distancia k' la diferencia de camino que va a va a sufrir el as cuando interactúe con este átomo y con este átomo entonces la diferencia de camino básicamente tengo que calcular este tramo y este tramo y eso me va a dar la diferencia de camino entonces para este tramo lo que hago es básicamente d por n ¿sí? va a ser el coseno del ángulo multiplicado por el módulo de los dos vectores eso es el coseno de ángulo entre dos vectores entonces el módulo de d es d y el módulo de n es uno entonces no hay nada ¿sí? o sea d por n vector es igual al coseno del ángulo entre los dos multiplicados por sus módulos ¿sí? eso es una propiedad básica del coseno del ángulo entre dos vectores y entonces en este caso sí lo que escribo es d por n ¿sí? igual a d por coseno de tita ¿sí? d por coseno de tita porque tengo esto es d esto es tita entonces d por coseno si esta es la hipotenusa me va a dar esta distancia de acá que es d por n a su vez y de la misma manera de este lado tengo d por coseno de tita prima va a ser igual a menos d ¿sí? el mismo vector por n prima ¿sí? donde n prima es este versor apuntando en la dirección del k prima ¿sí? y simplemente esto de acá por el mismo motivo que este esto va a ser d coseno de tita prima y tita prima es el ángulo que está entre el vector menos d y n prima ¿sí? es simplemente el ángulo entre dos vectores que los estoy corriendo un poquito del origen nada más pero en definitiva no estoy haciendo nada más que expresar un coseno en términos de los vectores que están involucrados si hay alguna pregunta igual me dicen ¿sí? porque todo se debería entender de este gráfico entonces la diferencia de camino va a ser d por coseno de tita que es esto que está acá o sea d por el coseno de este ángulo más d por el coseno de este ángulo de tita prima que me da esta diferencia de acá eso va a ser la diferencia de camino entre estas dos haces y eso va a ser d por n menos n prima porque acá esto era d por n esto es menos d por n prima entonces simplemente sustituyo en cada uno de estos elementos digamos en cada una de estas partes sustituyo esto de acá y tengo que la diferencia de camino va a ser d por n versor menos n prima versor ¿cuándo voy a tener interferencia constructiva? cuando esa diferencia de camino sea un múltiplo de la longitud de onda estamos hablando de interferencia constructiva entre dos átomos con lo cual si esto lo puedo reescribir en términos de k y k prima usando estas ecuaciones de acá k es 2pi n sobre lambda k prima es 2pi n prima sobre lambda lo pongo acá dentro y tengo d por k menos k prima igual a 2pi por m o sea básicamente despeje de acá el n entonces me quedó un lambda sobre 2pi al poner el lambda sobre 2pi se me fueron los lambda y el 2pi lo pasé para el otro lado entonces tengo interferencia constructiva cuando d por k menos k prima sea 2pi por m ahora ¿cómo hago para tener interferencia constructiva en toda la red? esto me da interferencia constructiva entre dos puntos entre dos átomos en toda la red yo en vez de que esto sea d por k menos k prima que sea 2pi por un número entero lo que voy a necesitar ¿sí? es que r grande por k menos k prima sea 2pi por un número entero acá d era un vector que unía a un punto de la red con otro si yo quiero tener interferencia constructiva entre todos los puntos de toda la red ¿ok? trabajando a cada punto en forma independiente quiero tener interferencia constructiva entre todos los puntos de toda la red en vez de poner d lo que yo voy a pedir es que r por k menos k prima sea 2pi m para todo r grande perteneciente a la red directa ¿ok? esto es lo que tengo que pedir para tener interferencia constructiva para todos los puntos de toda la red de bravez estoy diciendo que las diferencias de camino entre todos los haces incidentes digamos entre todos los haces salientes la diferencia de camino que tuvieron va a ser un múltiplo de la longitud de 1 ¿sí? acá me pasé básicamente a sí nada bueno entonces a partir de esta expresión yo puedo aplicar un exponencial en ambos miembros entonces de este lado voy a tener e a la i k menos k prima por r grande ¿sí? y de este lado voy a tener e a la i 2pi m que es 1 entonces esta condición lo que me está diciendo es que e a la i k menos k prima por r tiene que ser igual a 1 para todo r perteneciente a la red directa para tener interferencia constructiva y esto es lo mismo que decir que necesitamos un vector k grande o sea necesitamos que el cambio en el vector de onda entre el vector de onda incidente y el saliente el cambio en el vector de onda tiene que ser un vector de la red recíproca para tener una interferencia constructiva entre todos los puntos de la red si el cambio del vector de onda o sea si este k menos k prima pertenece a la red recíproca entonces esto vale 1 y si esto vale 1 tengo interferencia constructiva de todos los puntos de la red ok y después vamos a ver una equivalencia entre las dos formulaciones entonces hagamos ahora tenemos el k y el k y el k grande acá en esta formulación si tenemos tenemos digamos tenemos este k grande igual a k menos k lo que quiero hacer es sacarme de encima el k entonces tenemos k grande igual a k menos k pertenece a la red recíproca eso significa que se satisface la condición de Von Laue que es la condición de interferencia constructiva entonces asumimos que esto vale y lo expresamos de otra manera entonces lo que hago acá es primero despejo el vector k si despejo el vector k me queda k chiquito menos k grande entonces el módulo de eso es el módulo de k chiquito menos k grande y eso es igual al módulo de k que es igual al módulo de k porque tienen el mismo módulo porque la dispersión es elástica lo que hice de acá para k es despejar calcular módulos para sacarme de encima k y dejar todo expresado en términos de k que es mi vector de onda incidente y en términos de k que es algún vector de la red recíproca sigo avanzando elevo al cuadrado en ambos miembros de esta igualdad k cuadrado de este lado izquierdo va a ser k cuadrado menos 2k chiquito por k grande más k cuadrado elevo al cuadrado en ambos miembros y el k cuadrado se me va con el k cuadrado y entonces llego a la igualdad de 2k chiquito por k grande igual a k cuadrado simplemente le veo acá al cuadrado despejé y esto lo puedo reescribir de la siguiente manera 2k chiquito al k grande lo escribo como el submódulo por el versor simplemente reescribí este vector como k por el k versor y esto es igual a k cuadrado y a esto despejo de acá el k chiquito por el k versor paso este k módulo esto es un módulo porque no tiene sombrero ni nada para el otro lado se me tachan los k y tengo k chiquito vector que es el vector de un insiguiente por k grande versor igual a un medio de k y esto también es la misma formulación del agua pero nos sacamos el k de encima ¿cómo interpretamos esto geométricamente y cómo lo asociamos a los planos de Bragg esto que está acá lo que nos está diciendo es que la proyección del vector k sobre k tiene que ser un medio de k grande la proyección de k chiquito sobre k grande tiene que ser tiene que tener una magnitud de un medio de k grande expresado gráficamente si yo tengo esto ya es mi red recíproca tengo un punto cero en mi red recíproca tengo un punto k grande en mi red recíproca porque dijimos que k grande pertenece a la red recíproca tengo mi k chiquito que es mi estoy poniendo mi onda incidente en este espacio lo estoy poniendo acá lo que necesito es que la punta del k chiquito toque a un plano que biseque algún vector k grande y si eso se cumple tengo interferencia constructiva dada por Von Laue o sea si mi vector k chiquito si la punta de mi vector k chiquito forma parte de algún plano bisector de un vector de la red recíproca tengo interferencia constructiva ¿por qué? porque es lo que me dice esta formulación que si k chiquito por k grande versor es igual a un medio de k es porque se satisface la condición de interferencia constructiva o sea que si yo tengo dado mi k chiquita yo tengo mi red y tengo mi k chiquita mi k chiquita es mi vector de onda incidente de rayos x entonces dado eso y dado mi red recíproca que está determinada por mi espacio real por mi red real dadas esas dos cosas si existe algún k grande tal que esto se cumple entonces voy a tener interferencia constructiva ¿se entendió eso? ahora lo que vamos a hacer es partir de esto para llegar a braga al menos si se entendió la matemática del asunto y ahora espero que lo que voy a hacer es partir de esta fórmula para llegar a la ecuación de Braga y ver que son equivalentes la imagen de planos cristalinos reflejando especularmente que la imagen de puntos dispersando en todas las direcciones ok bueno entonces vemos la equivalencia y ahí hacemos preguntas entonces partimos de que se satisface la ecuación del agua y vamos a llegar y queremos llegar a la ecuación de Braga entonces si partimos de que se satisface la ecuación del agua lo que decimos es tenemos un k chiquito que es nuestra onda incidente tenemos un k prima que es nuestra onda saliente en la cual hay interferencia constructiva máxima y tenemos nuestro k grande que va a ser igual a k prima menos k chiquito yo acá lo puse k menos k prima es lo mismo o sea si un vector k grande k menos k prima pertenece a la recíproca su negativo también va a pertenecer no nos hagamos problema por eso en definitiva se cumple la condición del agua y significa que tengo un k chiquito grande tal que su punta cae en un plano que biseca a este vector si se quiere acá puede ser la punta de este k prima si yo trazo esto acá un plano acá ok eso va a bisecar a este k grande y ahí va a caer el k prima si lo tengo un poco invertido respecto a este gráfico pero es lo mismo porque si un vector k pertenece a la red recíproca su negativo también entonces esto lo que estoy acá diciendo acá es que se satisface la condición del agua este k grande lo puedo escribir como n por k cero con n perteneciente a los venteros donde k cero es el vector de la red recíproca más corto paralelo a k grande o sea estoy reescribiendo al k grande como un múltiplo del vector más corto que existe puede ser el más corto o puede no serlo entonces lo escribo de manera general así el módulo de k cero es 2pi sobre d donde d es la distancia entre planos sucesivos de la red directa definidos por k cero por el teorema que vimos o sea si tenemos un k cero que es el más corto paralelo a sí mismo entonces su módulo expresado como 2pi sobre d nos da la distancia entre planos de la red real para los cuales este vector es su su vector normal y esta distancia es la distancia entre los planos y 2pi sobre d es la magnitud de este k cero y entonces estamos escribiendo a este k grande como un múltiplo de ese k cero entonces de acá para acá simplemente reescribo el módulo de k grande o sea este k grande era n por k cero entonces el módulo va a ser n por el módulo de k cero porque son paralelos entonces k grande va a ser 2pi porque es 2pi sobre d o sea 2pi sobre d por n es el módulo de k grande y al mismo tiempo por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos que k grande es 2k seno de tita eso lo saco de acá fíjense que esto es tita k por seno de tita me da esto de acá esta mitad y 2k por seno de tita me da todo el vector k grande de acá recuerden que k' y k tienen el mismo módulo porque 2pi sobre lambda es lo mismo para ambos porque la longitud de onda es la misma porque tenemos una dispersión elástica entonces k grande es 2 veces k por seno de tita o sea k por seno de tita me da esto y 2 veces eso me da el k grande entonces puedo igualar esto de acá con esto de acá y al igualarlos puedo despejar que k por seno de tita es pi por n sobre d simplemente acá pasé el 2 dividiendo y escribí pi por n sobre d en vez de k grande sobre 2 usé estas dos ecuaciones como k chiquito es 2pi sobre lambda si yo lo sustituyo acá 2pi sobre lambda se me van los pi y paso el d para el otro lado me queda 2d seno de tita igual a n lambda o sea partí de la condición de la ue y llegué a la ecuación de Bragg donde este d es la separación entre planos de la red real como lo era en el caso de Bragg este lambda es la longitud de onda y este n es cuánto más grande es el k respecto del k cero entonces un máximo de difracción del agua corresponde a un cambio de vector de onda dado por k perteneciente a la red recíproca o sea para que exista un máximo de difracción tiene que haber un cambio de vector de onda que sea igual a algún vector de la red recíproca si no existe ninguno posible entonces no va a haber una interferencia constructiva eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva y lo que estamos encontrando en esta ecuación es que esto equivale a la reflexión de Bragg por planos de la red directa perpendiculares acá y donde el orden n en la ecuación de Bragg corresponde al cociente entre k y k cero entonces por eso yo acá dibujé esto como plano de Bragg porque este plano que lo dibujé acá es perpendicular a este k con lo cual es un plano que es paralelo a planos de la red real que son los planos que en la imagen de Bragg reflejan a las ondas por eso le llamé plano de Bragg porque este plano de acá fíjense que es perpendicular a este vector k y este plano de acá es el que forma parte de la familia de planos que incluía acá con la de chiquita y es el plano que Bragg se imaginó dentro de la red real ¿cómo fuimos hasta acá? Bien yo tengo una duda no sé si es una duda ni es una pregunta acá al cambiar tita cambiaría n o sea estoy intentando porque la dispersión es elástica entonces la longitud onda no cambia el k es igual el k' a ver no sé cómo hacer formularte la pregunta o sea el n son los distintos órdenes de difracción en la imagen de Bragg ¿sí? viste que uno puede tener distintos titas o sea me va a dar distintos n me va a cambiar el ángulo ah está bien claro está bien o sea va a valer para un ángulo va a valer con n igual a 1 para otro ángulo va a valer con n igual a 2 claro totalmente a ver acá lo estoy haciendo para un ángulo genérico y un n genérico si yo fijo el n ¿me entendés lo que digo? totalmente sí sí lo que estaba o sea la pregunta surgía que igual me estás respondiendo es eso pero surgía porque al como al pensar el orden o sea esto después lo vamos a hacer de forma general quizás no para dispersión elástica no ok no porque o sea podríamos pero no vamos a entrar en ese detalle lo vamos a mencionar más adelante sí sí lo vamos a mencionar pero no lo vamos a resolver ¿por qué no lo vamos a resolver? porque funciona extremadamente bien esta ecuación en la realidad ok bien la 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 variación que tenés si querés por dispersión inelástica es ínfima esto va no sé una precisión de uno por mil o más por decirte así pero no sé si no sé si tenés otra cosa dando vueltas o sea básicamente estamos diciendo que el origen de esta reirradiación de los átomos viene de la oscilación de los electrones que están oscilando con la misma frecuencia de la onda electromagnética incidente y reirradian en la misma longitud de onda si no hay pérdida de energía en ese sentido hay una respuesta lineal sí sí entiendo ¿alguna otra pregunta? fíjense que en un caso en el caso de Braga hablamos de planos distanciados en algún valor de los planos cristalinos que reflejan especularmente y en este caso lo que hicimos fue partir de dos puntos decir que esos puntos pueden dispersar en todas las direcciones sin darle una probabilidad a esa dispersión por el momento vamos a discutir un poquito de eso pero no demasiado pero no importa en definitiva esos dos puntos pueden dispersar en todas las direcciones y lo que vimos es cómo tiene que ser la condición para que esos dos puntos interfieran constructivamente y después lo que hicimos a partir de eso es extenderlo a toda la red ¿cómo hacemos para que todos los puntos de la red interfieran constructivamente? sin pensarlo como planos y lo que terminamos encontrando es que las formulaciones son equivalentes y que todos los puntos de la red interfieran constructivamente es equivalente a decir que los planos de Bragg que se encuentran de esta manera definidos de esta manera con este casero interfieren constructivamente o sea son imágenes equivalentes solo que en un caso lo planteamos de manera que pareciera más general pero el resultado sin embargo es el mismo o sea que la imagen de Bragg está buena tuvo suerte entre comillas y funcionó bien y es compatible con una imagen si se quiere más detallada o más atomística entonces ahora ¿hay alguna otra pregunta acá? ahora lo que quiero mostrarles es por qué no es trivial tener esta difracción bueno vamos a hacer ahora lo que se llama construcción de Ewald la construcción de Ewald seguimos con geometría construimos una esfera centrada en la punta de K chiquito en el espacio K donde K chiquito es el vector de onda incidente y el radio de la esfera es de radio K entonces tenemos esta va a ser este es nuestro espacio K estamos en el espacio recíproco en el espacio K trazo sí elijo un origen y trazo mi vector de onda incidente y ahora hago una esfera o en 2D un círculo con radio mi vector de onda incidente lo que me dice la condición del agua expresado en esta geometría es que esta esfera ¿sí? tiene que cruzar a un punto de la red recíproca además del origen para que haya interferencia constructiva ¿por qué? fíjense que acá yo intencionalmente hice que esta esfera o este círculo cruce a este punto de acá de la red recíproca ¿sí? o sea que tengo un vector K definido adentro de esta esfera y es el único vector K que tengo definido adentro de esta esfera o de este círculo como lo estoy dibujando ¿sí? si se fijan para todos los otros casos el contorno de este círculo no toca ningún punto de la red recíproca entonces fíjense que para este K chiquito particular con esta orientación de la red recíproca ¿sí? existe un K grande tal que este K chiquito está en la punta de un plano que biseca a ese K grande eso significa que se satisface la condición del agua si yo tengo un K chiquito y existe un K grande para el cual el plano que lo biseque contenga la punta de mi vector de onda incidente si ese K grande existe entonces tengo interferencia constructiva y eso va a suceder para esta dirección de salida K' ¿sí? porque K' es mi dirección de salida y K menos K' es K' grande o sea existe un K grande ¿sí? tal que tengo una interferencia constructiva en la dirección K' o sea mi cambio de mi cambio en vector de onda ¿sí? existe un K grande para un cambio en vector de onda posible y ahora voy a hacer un paso más ¿sí? supongamos que mi K grande sí que tengo exactamente esta misma situación pero mi K chiquito perdón es ínfimamente más grande ¿sí? supongamos que este K chiquito es ínfimamente más grande entonces si mi K chiquito es ínfimamente más grande y yo trazo esta esfera de igual no va a atravesar a ningún punto de la red recíproca con lo cual no existe ningún K grande para cual este K chiquito caiga en un plano bisector con lo cual si yo tengo un cristal puesto en la mesa tengo un A de rayos X con una dirección específica dada por K para ese cristal puesto en la mesa yo puedo encontrar su red recíproca trazo en un gráfico como lo estoy haciendo acá la dimensión de K a este K chiquito y estoy viendo que no existe ningún K grande para el cual se cumple la condición del agua con lo cual no voy a tener la señal va a ser prácticamente cero porque recuerden que yo necesito una interferencia que venga de cientos de miles de átomos de planos en realidad para tener una interferencia constructiva con lo cual si no tengo esa condición si no se satisface cada uno de los átomos va a aportar a la señal con fases diferentes que en promedio no me van a dar una señal maximizada necesito que la interferencia sea constructiva para ver algo si no va a ser esencialmente cero la señal ¿se entendió este razonamiento hasta acá? sí, sí ok entonces vamos a ver rápidamente dos métodos y no quiero entrar demasiado en métodos de rayos X pero simplemente lo menciono porque quiero que les quede mejor grabado más el tema de la parte de la red recíproca y su relación con la interacción con ondas de manera general disculpa te hago una pregunta con lo que dijiste recién vos dijiste que si vos aumentás el módulo de K o sea si incidís con un rayo X con una amplitud más grande ya no tendrías interferencia constructiva así es y ese método lo podés utilizar tipo aumentando la amplitud de tu campo electromagnético vos tenés tendrías interferencia constructiva la longitud de onda decís ¿verdad? la amplitud es la magnitud de la señal o no? claro la magnitud del vector K la magnitud del vector K está dada por la longitud de onda exactamente perdón claro entonces vos cambiando la magnitud del vector K vos podés irte desde un máximo de interferencia a un mínimo de o sea a un mínimo si querés y después volver un máximo porque si lo seguís aumentando en algún máximo vas a caer eso es exactamente lo que está en esta diapositiva que sigue ok que es el método de si bien si esa era la pregunta bien la respuesta es sí es uno de los métodos que es tener en vez de tener un ASC monocromático uno tiene un ASC con algún ancho de banda entonces si yo tengo esta esfera que no toca ningún punto pero mi ancho de banda es tal que va desde el borde de esta esfera hasta el borde de esta esfera o sea yo no tengo una longitud de onda sino que tengo un conjunto de longitudes de onda entonces voy a tener distintas longitudes de onda que vayan a tocar puntos es como que yo tengo un barrido de estos círculos que van a ir tocando una variedad de puntos y entonces se me van a dar varias interferencias constructivas y uno observa este tipo de patrón en un experimento entonces lo que estoy haciendo acá es tener un ASC no monocromático con un ancho de banda que vaya entre lambda 0 y lambda 1 que me define dos vectores los estoy poniendo por supuesto paralelos porque estamos hablando de un mismo ASC que incide en una misma dirección pero el ASC tiene un ancho de banda de colores entonces ese ancho de banda lo que va a hacer es darme un continuo de estas esferas de Ewald que distintos colores de ese ancho de banda van a intersectar estos puntos y me va a producir este tipo de patrón y a partir de conocer este tipo de patrón uno puede sacar la red recíproca porque lo que está viendo uno acá es la red recíproca y uno puede sacar la red recíproca y a partir de sacar la red recíproca ¿sí? ¿por qué estoy sacando la red recíproca? porque yo tengo mi K incidente tengo mi K saliente donde veo el máximo yo hago la diferencia entre esos y eso es un K de la red recíproca me armo la red recíproca si me armo la red recíproca me armo la red directa exactamente si saco la red recíproca saco la red directa entonces ya acá hay un uso más físico si se quiere de esta definición abstracta con la que empezamos de red recíproca de manera equivalente o no equivalente sino alternativa uno puede usar un haz monocromático de rayos X ¿sí? en donde en ningún lugar haya una intersección de vuelta que lo más probable es que no la haya si uno tira así al manchanchi al azar lo más probable es que no se vea nada algo hay que hacer entonces si uno en vez de hacer esto del haz no monocromático lo que uno hace es rotar al cristal cuando uno rota al cristal su red recíproca rota entonces si rotamos al cristal que haga rotar la red recíproca respecto a este origen a medida que esa red recíproca va rotando ¿sí? cuando esto rote de acá para acá voy a tener un máximo de Bragg sigo rotando entonces este punto que está acá va a pasar a estar acá en la esfera de E igual voy a tener un máximo sigo rotando este punto de acá va a estar acá y voy a tener un máximo y así sucesivamente y voy a tener distintos K' ¿sí? distintas direcciones salientes que hagan cumplir a mi condición de Bragg para distintos vectores K' y eso también me va a dar un espectro ¿sí? esto sería un esquema del experimento uno va rotando al cristal y en una pantalla digamos que lo envuelve uno va viendo cómo es esos puntos difractados y uno a medida que va rotando va viendo un patrón de puntos de los cuales con los ángulos de incidencia porque uno tiene un K que determina un ángulo de incidencia uno tiene un K que determina el A saliente uno tiene el punto lo cual significa que hay un máximo por eso uno ve un punto porque hay un máximo y en base a eso me voy construyendo mis K's grandes y en base a construirme mis K's grandes me voy construyendo mi espacio real y así puedo encontrar si mi red es una FCC una cúbica simple una BCC etcétera etcétera ¿por qué de arrasante? porque lo que vas moviendo es el cristal ¿no? voy rotando el cristal claro en este caso es que lo estoy haciendo en 2D y en este caso estoy mostrándolo en 3D sí, sí, sí o sea porque el primer ejemplo que vos dijiste es usas por ejemplo un láser que vos podés controlar la longitud de onda del láser con temperatura y o sea el otro método es tengo un láser que puedo controlar muy bien la longitud de onda sin cambiarla pero lo que hago es cambio la posición del cristal así es en particular cambia la posición del cristal y cambia también la posición de su red recíproca porque rotan conjuntamente claro, claro sí, sí sí, sí o sea todos los gráficos que estás haciendo son en la red recíproca o sea el de la izquierda es de la red recíproca y el de la derecha sería de la red recíproca ahora no sería exactamente un láser porque los láseres en general tienen otras longitudes de onda pero sería algún emisor de rayos X algún asco limado de rayos X sí, sí, sí sí, sí o sea técnicamente o sea lo podés hacer con sí, lo podés incluso uno podría hacer ver este mismo fenómeno usando un láser pero usando algún patrón de puntos que tenga una longitud de onda del color de la luz del láser en vez de acá usamos rayos X porque tiene la longitud de onda correspondiente a una distancia interatómica sí, sí o por ejemplo si tenés un cristal gigante o sea por eso exactamente y ahora viene la parte de agregar la base que es lo último que hacemos ¿hay alguna otra pregunta antes de agregar la base? ¿no? ¿cómo venimos con esta parte? yo sé que son un montón de conceptos por supuesto que todo esto le van a sacar este jugo en la guía y van a resolver cosas y van a ver que si bien es un poco engorroso no es nada demasiado complicado sí tiene pinta que cuando agarramos la guía va va a ir queriendo la cosa por ahora viste medio un quilombo pero es un poco un quilombo pero por lo menos que se vaya entendiendo el paso a paso o que me vayan preguntando porque por ahí entienden el paso a paso pero se olvidaron cómo empezamos la clase pero o sea si me hacen ahora una pregunta del principio yo no tengo problemas para que se entienda en el punto en el que estamos no, no está bien por mi parte sé que cuando o sea confío en que cuando agarremos las guías va a andar ok igual si hay alguna pregunta específica de algo que pueda destrabar todo el asunto me dicen bueno ¿se entendió por qué lo de la esfera de Ewald y o sea el motivo digamos lo que encontramos básicamente a partir del esquema del AUE fue decir que la punta de mi K chiquito tiene que caer en un plano bisector de un K grande eso es lo que tiene que pasar entonces lo que hicimos fue buscar situaciones en las que eso pase cuando eso pasa significa que uno tiene una interferencia constructiva dada por planos que son perpendiculares o sea que son esos planos de Bragg que mencioné que son perpendiculares a esos K grandes y que forman parte de la red real en el esquema de Bragg y en la realidad también bueno entonces agreguemos ahora una base habíamos habíamos dicho que agregar una base no nos cambia la red de Brav nos agrega puntos pero esos puntos que agregamos tienen la misma red de Brav subyacente agregar una base no es que genere una red de Brav nueva a menos que pasemos de una cúbica simple a una bcc que también vamos a ver el ejemplo rápido pero en definitiva agregar una base esa base también va a tener la misma red de Brav asociada entonces lo que vamos a hacer es definir un factor en el que vamos a ver cuál es la interferencia que existe entre átomos que están en la base sabemos que entre distintas celdas esos átomos interfieren constructivamente porque vamos a partir de suponer que se satisface la condición del agua entonces entre distintas celdas todos los elementos entre sí satisfacen constructivamente pero la pregunta es cómo interfieren dentro de la celda unidad entonces yo lo que voy a hacer es estos dos átomos digamos forman parte de mi celda unidad o de mi celda primitiva si tengo una red con una base yo ya sé que este átomo de acá con el que está en la otra celda primitiva o otra celda unidad interfiere constructivamente lo sé porque estoy partiendo de que se satisface la condición del agua lo mismo pasa para este con el otro vecino con todos los vecinos de toda la red lo que no sé es como interfieren estos dos entre sí porque es lo que no dije hasta ahora porque nunca le puse una base al sistema para ver cómo interfieren estos dos entre sí uso un razonamiento similar al que hicimos recién para hablar de átomos que están en distintas posiciones de la red ahora hablo de átomos que están en distintas posiciones dentro de la celda unidad hablo de átomos que están en distintas posiciones del espacio a una distancia d donde este d ahora va a ser esta posición del elemento de la base y es donde por convención o por que en general lo podemos hacer así voy a elegir que mi elemento de la base de 1 sea igual a 0 entonces básicamente esto me va a dar otro elemento de la base y quiero ver cómo interfieren dos elementos de la base entre sí solamente sin tener en cuenta el cristal entonces calculo la diferencia de camino con la misma ecuación que usamos antes solo que ahora en vez de que d sea un vector de la red de Bravais ahora el d en vez de ser un vector de la red de Bravais me da la distancia entre elementos de la base y uso la misma ecuación hago exactamente lo mismo pero ahora este d me representa otra cosa entonces lo que yo puedo terminar escribiendo usando las mismas ecuaciones que hicimos antes es que la diferencia de camino va a ser lambda sobre 2pi o sea la diferencia de camino va a ser d coseno de tita más d coseno de tita prima igual que antes solo que ahora este d chiquita va a ser un dj va a ser la distancia entre puntos de la base y este k grande va a ser el k menos k prima que es un k grande de la red recíproca porque partimos de que se satisface la condición de la ue eso es partimos de esa situación o sea una vez que se satisface la condición de la ue queremos saber qué pasa con la base qué nos hace la base entonces si esta es la diferencia de camino que sale geométricamente de acá la diferencia de fase es multiplicar a la diferencia de camino por 2pi sobre lambda si tengo x hago k por x y saco la diferencia de fase entonces tengo mi k grande por dj me da la diferencia de fase entre estos dos emisores entre estos dos dispersores que están dentro de una misma base está la diferencia de fase entonces si ahora quiero calcular la onda que proviene de una celda primitiva de átomos idénticos por ejemplo supongamos la estructura de diamante tiene es una FCC con dos elementos en la base pero son todos átomos de carbono pensemos en que sea de átomos de carbono entonces cuando yo quiera calcular cuánto vale la onda total que sale de la base de una sola base voy a tener que va a ser e a la i k' por r esto va a ser para el elemento en el origen más e a la i k' por r más k por d2 que es la diferencia de fase con este más etcétera etcétera e a la i k' por r más k grande por dn que es la diferencia de fase con respecto al otro elemento de la base estamos haciendo una base genérica de n elementos y esto estamos escribiendo la onda que sale solamente de una celda primitiva y acá voy a sacar factor común e a la i k' r y entonces saco factor común e a la i k' r entonces me queda un 1 pero ese 1 viene de haber hecho e a la i k0 porque dijimos que el d1 está en 0 de manera general lo reescribo y lo escribo como un d1 más e a la i k2 acá más etcétera etcétera e a la i k de n reescribí esta ecuación sacando factor común e a la i k' r y dándole un valor posible no nulo al d1 si quiero cambiar el origen porque quisiera cambiar el origen entonces esto que está acá me va a modular si saco digamos la amplitud de la onda va a ser el módulo cuadrado de esta suma de ondas eso va a ser la amplitud de la onda entonces es el módulo cuadrado de esto entonces esto que está acá es lo que se llama sk y el módulo cuadrado de esto me va a modular a este e a la i k' r que sale de esta celda primitiva ok y esto que está acá es lo que se llama el factor de estructura que es la sumatoria de j igual a 1 hasta n de e a la i k' por dj donde el k' está acá referenciado hasta sin s sub k y determina la influencia de la interferencia entre átomos idénticos en una base sobre la intensidad del máximo de Braga asociado a k' grande ¿se entendió lo que quise decir? o sea lo que estoy viendo es cómo interfieren distintos átomos de la base porque puede ser porque puede ser que un átomo de esta celda primitiva interfiera constructivamente con el de la celda primitiva de al lado pero dentro de la celda primitiva quizás tenga una interferencia destructiva entonces no voy a ver nada porque justamente estoy hablando de redes de Bravais y nunca metí la base en el problema entonces este factor me compensa la base me da la base me da la consecuencia de la base en este experimento ¿se entendió lo que dije acá? lo que hice fue calcular una diferencia de camino entre dos elementos de la base a partir de la diferencia de camino saqué una diferencia de fase después sumé las ondas que vienen de todos los elementos de la base saqué el módulo cuadrado y así tengo la intensidad de la onda dentro de esa intensidad de la onda tengo un factor que viene de la interferencia entre los elementos de la base y esa intensidad me va a modular cualquier interferencia constructiva que yo ya tenga porque se satisface la condición del agua pero eso es solo entre átomos idénticos o sea estaría pesado si tuvieras átomos de diferente tipo eso es lo que aparece para cerrar la clase en dos diapositivas más es así tal cual ¿alguna pregunta más? la diferencia de fase ¿de dónde viene el K escalar de J? ¿este de acá? sí viene de la diferencia de camino multiplicado por 2P sobre lambda imagínate que vos tenés una onda y vos tenés que tu diferencia de camino es X delta de X ¿cómo sacas tu diferencia de fase? K por delta de X ok, bien lo que yo hice acá es multiplicar a esto por K que es 2P sobre lambda y como este recorrido lo estoy haciendo paralelo acá la multiplicación es directa y el lambda es el mismo entonces tengo mi diferencia de camino para este pedazo lo multipliqué por 2P sobre lambda y también por 2P sobre lambda entonces estoy multiplicando toda mi diferencia de camino por 2P sobre lambda entonces estoy sacando mi diferencia de fase entre la onda que sale de acá y la que sale de acá ok, bien ¿se entendió? ¿seguro? sí, sí, sí sí, sí sí, se entendió ok bueno ya vamos terminando sí, perdón capaz que terminamos unos 10 minutos tarde pero no más que eso simplemente voy a dar un par de ejemplos de factor de estructura del cálculo digamos analítico entonces si uno tiene por ejemplo una red BCC que uno la describe como una cúbica simple con una base ¿sí? porque uno puede describir a una red como una como un la BCC se puede describir como una cúbica simple con una base entonces la red recíproca va a ser esto que está acá como dijimos antes ¿sí? 2P sobre A por X 2P sobre A por Y y 2P sobre A por Z estoy escribiendo la BCC como una cúbica simple con una base entonces el K grande digamos un K grande general de la red recíproca lo puedo escribir como H por B1 más K por B2 más L por B3 ¿sí? y eso ¿sí? usando este sustituyendo este B1 acá este B2 acá y este B3 acá me va a dar un 2P sobre A H por X más K por Y más L por Z ¿sí? no hice nada más que sustituir esto acá ¿sí? tengo mi B1 mi B2 y mi B3 y lo multipliqué a cada uno por H por K y por L y lo sumé entonces es una forma general de escribir un K grande de la red recíproca entonces calcular mi factor de estructura ¿sí? mi base sería este elemento de 1 en 0 y este elemento de 2 en A sobre 2 X más Y más Z entonces calculo el factor de estructura ¿sí? entonces tengo que hacer la sumatoria de E a la I K grande por el DJ el primero es el 0 entonces me da un 1 el segundo ¿sí? va a ser A sobre 2 por X más Y más Z versor estoy sustituyendo de 2 que es este elemento de la base lo estoy sustituyendo acá en esta exponencial y entonces hago el producto ¿sí? tengo el K grande que lo escribí de forma general acá tengo el de 2 que está acá hago el producto si hago el producto que me da 1 acá no pasa nada entonces tengo un A sobre 2 multiplicado por este 2P sobre A ¿sí? me queda un Pi me queda un YP y después tengo el producto de HX, K, Y y LZ multiplicado por los mismos vectores cartesianos versores cartesianos entonces me queda H más K más L ¿sí? lo único que hice fue hacer el producto entre este K grande y este elemento de 2 y esto ¿sí? lo puedo reescribir como 1 más menos 1 elevado a la H más K más L ¿sí? porque E a la YP es menos 1 y esto ¿sí? todo esto es calcular el factor de estructura y esto ¿sí? es igual a 2 si H más K más L es par y 0 si H más K más L es impar ¿ok? o sea si el ustedes saben que uno puede tomar todos los H más K más L todos los HKL para tener todos los vectores de la red recíproca ¿sí? si la suma de ellos me da par este factor de estructura me va a dar un 2 y si me da impar este factor de estructura me va a dar un 0 este factor de estructura no lo puedo usar para calcular una magnitud absoluta de la difracción pero sí lo puedo usar para ver si existe alguna extinción o sea si tengo algún 0 porque este factor de estructura me va a estar modulando la intensidad que viene de la condición del agua por eso puse acá si bien no es la única dependencia en K grande porque este factor de estructura depende en K grande por ejemplo la estructura interna del átomo me puede dar una dependencia como ya lo mencionaron es de utilidad ¿sí? en caso de átomos iguales como tenemos ahora para determinar extinciones por interferencia destructiva y entonces ahora vamos a ver qué significa esto viéndolo en la red recíproca si dibujamos la red recíproca de la cúbica simple ¿sí? tenemos una cúbica simple de lado 2pi sobre a ¿sí? porque partimos de describir a la red como una cúbica simple con una base entonces la red recíproca es una cúbica simple ¿sí? y la base no la estamos metiendo en la red recíproca recuerden que la red recíproca es de una red de Bravais ahora vamos a ver cómo nos afecta la base por ahora reescribí esta ecuación acá que es la misma que tengo de la diapositiva anterior y vamos a ver qué significa que el factor de estructura sea cero cuando H más K más L es impar ¿cuánto vale H más K más L en este punto? que estoy con el mouse 1 bien entonces ¿cuánto vale mi factor de estructura ahí? cero bien o sea que no me produciría interferencia constructiva este punto es como si no estuviera porque todos los puntos que no están no me dan interferencia constructiva de igual manera que este me da un número impar también me lo va a dar este de acá y este de acá estoy sumando esto es estoy escribiendo esta es mi celda primitiva en el espacio recíproco y la estoy escribiendo en términos de los vectores primitivos mi celda recíproca mi red recíproca en el espacio recíproco y lo estoy escribiendo en términos de mis vectores primitivos en el espacio recíproco y estoy viendo los coeficientes h, k, i, l para describir a cada uno de los puntos entonces acá me da cero el factor de estructura acá me da cero el factor de estructura y si uno va haciendo cero todos los puntos que me dan impar h más k más l impar o sea este es el el punto 1, 1, 1 me da cero este es el punto 2, 1, 0 entonces me va a dar cero porque es 3 que es impar etc, etc ¿qué patrón nos quedó acá dibujado? si sacamos si a los puntos blancos los hacemos ausente como que no valen ¿qué nos queda? una FCC nos queda una FCC de lado 4 pi sobre a ¿y la FCC qué es? ¿es la red recíproca de qué red? de la BCC bien que la BCC es la red de la cual partimos partimos de una BCC que la describimos como una cúbica simple y encontramos que el factor de estructura nos está anulando ciertos puntos k y nos da lugar al patrón que corresponde efectivamente a la red recíproca de esa BCC ¿y cómo se interpreta esto en el espacio real? o sea ¿qué es lo que está pasando? o sea por ahora lo que vimos es que la descripción de la difracción va a ser correcta ya sea tratando a la red como la BCC o tratándola como SC como una base ¿por qué? si lo hubiéramos tratado como BCC no tendríamos factor de estructura porque tenemos un solo elemento como BCC no hay factor de estructura y al tratarla como SC con base tuvimos un factor de estructura que nos dio lugar a la red que obtendríamos si lo hubiéramos tratado con una BCC entonces ¿qué es lo que significa esto en el espacio real? que si yo tengo el plano 1, 0, 0 ¿sí? que me está dando me satisface la condición de Bragg ¿sí? y lo estoy pensando como una cúbica simple ¿sí? que me da una condición de Bragg constructiva para el plano azul con el plano azul con el plano azul con el plano azul con el plano azul porque estoy pensando en cúbicas simples ¿pero qué pasa? yo tengo una base esa base me da un factor de estructura que me genera una interferencia destructiva con estos planos ¿por qué? porque estos planos 1, 0, 0 viéndolo como cúbica simple como lo vimos me dan una diferencia de fase de 2pi y dentro de mi esquema de condición de laue de red de Bravés y de red recíproca yo no tuve en cuenta la base hasta ahora al tenerla en cuenta básicamente lo que estoy viendo es que existen planos que me dan una contribución pi ¿sí? que me anula perfectamente esa contribución 2pi que tenía y entonces me genera una interacción destructiva completa y no veo ningún máximo entonces así uno puede por ejemplo ver diferencias entre patrones de una BCC y una cúbica simple porque donde uno esperaría ver máximos si fuera cúbica simple la estructura no los ve porque es una BCC ¿se entendió? ¿podría repetir eso lo último? ¿se entendió esto que hice acá de construir al sistema como una cúbica simple con base o como una BCC de que lo que en un caso en ambos casos me termina quedando de forma efectiva la misma regla recíproca? sí, eso sí ok yendo al plano real para ver cómo lo vemos en el plano real encontrar el 1,0,0 dijimos que no nos da este es el 1,0,0 no nos tiene que dar un máximo ¿sí? ¿y por qué no nos da un máximo el 1,0,0? porque el 1,0,0 en la condición del AUE cuando se satisface lo que está suponiendo es que tenemos una interferencia constructiva entre todos los planos 1,0 paralelos entre sí pero si nosotros le agregamos estos planos en el medio como los tenemos en la realidad si esta diferencia entre los planos azules es una diferencia de fase de 2P con los planos azules y rojos vamos a tener una diferencia de fase pi y eso es una interferencia destructiva entonces por eso el 1,0,0 me da un factor de estructura 0 y me anula este punto y no se lo observa ese punto directamente ni lo habríamos visto si lo hubiéramos descrito a la BCC como una BCC claro si entiendo genial ok ¿algo más de esto? lo último que voy a hacer que es muy cortito primero me voy a saltar el ejemplo del diamante lo pueden ver después es exactamente lo mismo que hice solamente que cambiando de estructura cambiando de elementos en la base cambiando los B no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo y porque realmente no aportan más que otro cálculo analítico después lo pueden ver en detalle en la diapositiva o en mi clase del año pasado salteando esto sí que era un ejemplo más de exactamente lo mismo solo que recién lo que hicimos fue describir una BCC que la podríamos haber descrito como una BCC en el caso de diamante no la podemos describir de otra manera que no sea como una red con una base entonces este ejemplo simplemente plantea un caso que no nos queda alternativa que describirlo como una red con una base pero más allá de eso es todo exactamente igual tengo dos vectores digamos dos elementos de la base tengo mis vectores primitivos mis vectores en el espacio recíproco y calculo mi factor de estructura y llego a una ecuación distinta pero que en definitiva me da algunos ceros en el factor de estructura que me determinan puntos que uno no vería en un experimento de difracción y la ausencia de esos puntos me permite discernir entre esta diamante y una FCC pura por ejemplo porque si la FCC fuera pura esta es una FCC intercalada con un elemento más en la base si la FCC fuera pura sin el elemento adicional de la base el factor de estructura es uno y veo todos los elementos todos los K los veo al agregarle elemento encuentro que para cierta suma particular de HK y L me da un cero y al hacerme ese cero uno puede identificar que hay otra cosa pasando bueno y ahora sí la última diapositiva y es simplemente por completitud y en base a lo que ya dijeron es que es lo que sucede si los átomos no son idénticos porque le dimos el mismo peso para la contribución de los átomos en esta interferencia dentro de la base si los átomos no son idénticos esta interferencia dentro de la base no tiene por qué pesar lo mismo para un átomo que para otro eso va a depender de la estructura interna del átomo no tienen por qué los mismos átomos diferentes responder con la misma intensidad ser igualmente eficientes dispersores un átomo que tenga un distinto contenido electrónico entonces lo que uno hace es redefinir el factor de estructura con un peso adicional que se llama factor de forma atómico y que está determinado por la estructura interna del átomo ubicado en ese lugar entonces si los átomos son idénticos se recupera la expresión anterior si los átomos son diferentes cada uno va a tener su peso ahora lo que vimos recién es que si los átomos son idénticos uno puede tener extinciones de la difracción o sea K es grande que me den 0 K es grande que me den 0 significa que donde yo espero tener un K' porque K' menos K me da un K grande donde yo espero tener un K' que me dé un máximo no lo veo y si no lo veo es porque hay algo que me está interfiriendo destructivamente ¿les parece posible que con esta manera de expresar al factor de estructura se pueda dar esa extinción? por ejemplo podemos pensar en el mismo ejemplo que hicimos anterior de la BCC pero pensemos que tendríamos el cloruro de de cesio donde tenemos el punto acá en el medio distinto entonces la tenemos que escribir como una cúbica más una base ¿te parece que si calculamos el factor de estructura podríamos tener este 0 acá? ¿no? 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 parece que no que siempre quedaría distinto de 0 si obviamente no son triviales los F sub i sí estamos de acuerdo salvo una casualidad no se va a producir la anulación ¿ok? se va a modular la intensidad o sea este factor me lo va a modular pero no me va a producir una extinción entonces en el caso en el que tengamos este un factor atómico que es lo que se le llama al prefactor en general que es lo que está acá el SK va a ser distinto de 0 a menos que ocurra como vos dijiste una extinción casual que justo de 0 esa suma pero en general por ejemplo lo que significaría ¿qué significaría? que en este caso ¿sí? que yo había dicho que la fase entre este y este era exactamente opuesta ¿sí? lo que va a pasar es que como los átimos no son idénticos no tiene por qué anularse la emisión lo que va a pasar es que se va a reducir pero no se va a anular y respecto a qué es el factor de forma en sí haciendo un tratamiento elemental digamos del problema de interacción de la radiación con la materia de un onda electromagnético con átomos digamos esencialmente lo que termina siendo el factor de forma atómica es una transformada de Fourier de la distribución electrónica ¿sí? del átomo y si lo piensan un poco esto que escribí acá ¿sí? fíjense que lo que estamos haciendo es sumar distintas distribuciones electrónicas con distintos términos de fase ¿sí? estoy haciendo un ro J de R por E a la IK grande R y esto es exactamente lo mismo que lo que hice acá acá estoy por cada punto que tengo por cada elemento dispersor que tengo le estoy dando una fase de K grande por D1 en el factor de forma si yo pienso que los elementos dispersores son los electrones por cada electrón por cada zona con distribución electrónica le estoy dando una fase E a la IK grande por R o sea estoy resolviendo de la misma forma que resolví la contribución de distintos átomos en la base lo que estoy haciendo con el factor de forma atómica estoy resolviendo las distintas contribuciones de los electrones dentro de la distribución del átomo estoy viendo cuánto según la distribución electrónica voy a tener un dado factor de forma y el motivo por el cual estoy pensando en electrones y no estoy pensando en los protones por ejemplo es porque cuando uno hace las ecuaciones de la interacción de una onda con una partícula cargada esa interacción va como uno sobre M el protón es mucho más masivo que el electrón entonces la respuesta que tengo por protones es ínfimamente nula miles de veces más baja que la que tenga por electrones para ver interacciones con núcleos uno usa neutrones porque los neutrones porque los neutrones no tienen carga entonces interactúan directamente con el núcleo del átomo entonces si uno quiere por ejemplo analizar cómo están ubicados los núcleos uno usa neutrones si uno quiere analizar cómo están ubicados los electrones uno usa rayos X uno usa luz uno usa una onda electromagnética como esos electrones a su vez están en torno al átomo vemos los átomos en sí pero la respuesta viene de los electrones y con eso perdón por los 13 minutos extra cerramos la clase partimos de hablar de red recíproca y definirla a partir de ondas planas que ya ven por qué puede tener sentido después vimos algunas propiedades de la red recíproca como el volumen como los vectores primitivos el volumen de una celda primitiva en el espacio recíproco respecto del espacio real que la red recíproca de la red recíproca es la red directa hablamos de zonas de Brulian que no las usamos demasiado pero esencialmente cada borde de esta zona de Brulian me da un plano de Bragg porque cada uno de estos planos de acá me está bisectando entre dos puntos K si me está bisectando esto y lo piensan un poco significa que estos son planos de Bragg de los que hablamos sin embargo vamos a darle otro uso a la zona de Brulian solo que la defino ahora por un entorno porque es digamos corresponde a este entorno abstracto si bien el uso más físico que le vamos a dar a la zona de Brulian va a ser más adelante y está en la guía 1 después vimos la relación entre red recíproca y los planos de la red directa como los vectores de la red recíproca me definen planos en la red real y vimos un teorema que nos da una relación directa y hablamos de los índices de Miller y por último hablamos de difracción de rayos X con las formulaciones de Bragg y von Laue la construcción de Ewald para ver cuando uno tiene una condición de interferencia constructiva y después le añadimos una base al sistema primero una base con átomos idénticos si hablamos de factor de estructura y después una base que puede dar átomos diferentes si hablamos de factor de forma que ingresa en el factor de estructura y después le añadimos a la base